Para mí, vuelve Julio y vuelve mi amor, vuelve mi vida, mirá, ahí está, qué linda que está. ¡Aguanté! Bueno, estamos en ordinaria. ¿Cómo les va a ustedes? Bárbaro, una babilín. Parece que menos Carbonell y yo se pillaron todos el fin de semana. Hablá por vos. No, por mí. ¿Ah, vos también? Queda Carbonell, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo te fue a vos? Bien, bárbaro. Espectacular. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? No, lo hice nada, estuve en mi casa, tranquila. Sí, sí, sí. ¿No saliste? No. ¿Que tu novio va ahí? Mi novio está enfermo, entonces me quedé cuidando. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No sé, le agarro como una gripe, fiebre y todo. Ah, la mierda. ¿Te contagió? ¿Te contagió? No, porque yo estoy tomando vitaminas. No, pero te fue, te fue. ¿Dónde se habrá contagiado? Rey muerto, rey puesto. ¿Qué va a ser? No sé si ellos tienen una pareja abierta. ¿Dónde se habrá contagiado? Abriéndose. Porque vos no te contagiaste. Eso fue abriéndose. Menos preguntar y a mí perdón. No es como un sabrán y el asidio que él se había agarrado con él y te acordás y ella no. No sé, ¿viste? Igual hubo muchos casos. Igual. Tenés siempre un palo donde rascarte, el viejo está acá. Ah, obvio. ¿Vos va a ir y qué hiciste? Me fui a Areco, por supuesto. ¿Con el novio fuiste? Sí, hicimos asado con amigos, anduve a caballo. Siento que está más pegado ahora, no está yendo más a Areco, se está integrando más. No, sí le gusta ir a Areco. Y acá va todo gratis, asado gratis, todo gratis. Morfa, duerme. Él va, compra, compra carne, aporta, obvio. Es educado. Se elegir. Tan canaduras no puede ser. Se elegir, claro, sí. El domingo también se me ha amasado, cayó con unas ricas botellas, sí, obvio. Unas ricas botellas. ¿Vos, Pampito, qué hiciste? Yo, la verdad que salí mucho a comer con amigos. El viernes se lo había contado. Tengo un muy buen grupo de amigos que me esperaron a que yo salga de la radio a las 11 de la noche. Y ahí recién fuimos a comer como 13 gramos. Es la mejor hora, es la mejor hora. Comimos rico, el sábado también salí a comer, así que me dediqué a comer. ¿Y vos, de midi? Hola, mi amor, ya sé que me extrañaste, decilo. Empezá por ahí, va. Yo no te pregunto qué hiciste. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, Babilín, te quiero mucho. ¿Se nota que le dices, Alfredo, que estás con un humor? Sí, sí, se nota que... Me parece que sí, te mandaste a Olimpiadas de la Canoa. Bueno, bien. Sí, escuchá, vamos a empezar este programa hablando de este malestar que genera. Primero voy a hablar del reportaje de Susana Jiménez, que me pareció horrible. Mirá que me duele decirlo por Susana, que la quiero, pero la verdad que no hacía falta. No tenía ni que haber ido. Fueron preguntas que parecían para el Susana. El presidente haciendo esos monólogos que ya cansan. El humor del presidente aburre, porque uno tiene que tener humor cuando hay humor. No hay humor, no hay humor. Y la verdad que no. Pero me cayó peor el acto de campaña con Omni, un micro, todo, kirchneristas. Cada vez estoy más convencido de que lo apoye al kirchnerismo, mire. Y la hermana hablando como si fuera un estadista, equivocándose, hablando mal. Y él hablando pésimo, porque la verdad que habló pésimo. Dijo barbaridades de la gente. Es muy agresivo. Está totalmente zarpado. A Julia le gusta, porque es el estilo de... No es el estilo para un estadista. No, sacate esa remera de mi ley. No es el estilo para un estadista. Yo creo que necesitamos algo con más nivel. Ya tuvimos a la vieja 20 años que fue bastante... No sé, yo estoy acostumbrado a Macri. Que se parecía bastante a lo que uno quiere como presidente. Sí, pero la verdad que eso de Sorete, pedazo de Sorete, hablar de los periodistas. Lo peor que hizo fue haber ensalzado a Trebuch, porque lo tiró a la hoguera. Porque eso y decirle, sos mi periodista. O sea que como le decía Nelson yo recién, tiene dos periodistas el presidente. Trebuch y la novia que a la mañana hace el decálogo de lo que pasó en la vida. Realmente no creo que esté a la altura. Y una cosa que hay que tener muy en cuenta, que dijo... Toma un poquito de crema. Una cosa que dijo... No, un poquitito. Un poquitito. Ay, no, te dije un poquitito. Bueno, dame. Pasale vos a ella. Uy, qué va. Esto termina mal acá. No, nada más. No, crema. No, muy siente. A ver, te paso. Pasame, pasame. No, una cosa que dijo el presidente que me parece fea. Si ya saben cómo salir de esto, no me lo digan. No, es que te votamos para salir de esto. Esto es el médico cuando te está muriendo. ¿Usted sabe cómo curarse? Dígamelo. No. Yo me puse mi vida en sus manos. No es para que usted me conteste y dice, sabés, hacerlo vos. Usted nos dijo que lo voten vos porque sabía cómo sacarlo. Es más, el presidente tenía 30.000 millones, que si mal no recuerdo en la nación lo decían todo el día. Tenía 30.000 esperando para cuando él llegara poner 30.000 millones para entrar. No hubo nunca 30.000 millones. Le pregunto al presidente, yo no lo sé, por eso lo voté a usted, si no me dedicaría a hacer política. Es más, en un momento yo le podía haber ganado a usted una elección si tenía ganas. Entonces le pregunto, ¿cómo lo va a hacer usted? Porque a mí no se me ocurre y la verdad que no tengo ganas que se me ocurra porque no soy ni economista ni presidente, ¿no? Bueno, eso quería decir hoy. Estoy esperando llegar para decir esa boludez. Pero, ¿vos sabés que a mí lo que más me duele de toda esta situación es que después te tenés que bancar a los kirchneristas que te digan, mirá, a los mileístas. Mirá, te voy a contar. La vez pasada hubo una nota mía que escribí para acá, para Noticias de Argentina, y abajo la lectura, todos los de ellos, los trolls, las agresiones, las agresiones, el odio que tienen, digo, puta, pero son hijos del kirchnerismo, es al mejor estilo Cristina, son iguales. Pasa que si mi ley habilita eso también, en un momento arengando a toda la gente, hijos, escuchen. Por eso te digo. Pero, ¿qué gana con eso él? Después tenía a los militantes yendo por la calle también, y quienes lo apoyan, también, diciendo, cuca, chupame, ¿entendés? Quizás no se quiere mostrar tibio. No tiene que ver nada la tibieza con la agresión. No sé, no sé, digo. No, no, no. Si vos sos un buen presidente, no necesitas putear. Con dos palabras, mirá, Menem ponía los límites con dos palabras, Alfonsín igual. No, Menem era un capo con eso. Todos. Es cierto que le preguntaban a la gente de su gobierno, creo que Berti y Benedas Lynch y demás, y decían, bueno, la verdad, en cuanto a las formas, y bueno, la respuesta que dice todo el mundo es, es mi ley, es su estilo. Pero, no, estemos de acuerdo o no, pero bueno, es por esa línea que va, otro tal vez del gobierno no se expresaría de esa manera. Ese estilo lo tiene ahora. Antes era medio loco, pero se medía. Ahora tratar de mierda a todo el mundo que no es como él. Aparte, es raro que el presidente trate de ensobrados o de soretes, porque dijo esa palabra a los periodistas, cuando el periodismo es uno de los creadores del presidente Millet, y lo llevaban a los medios todo el tiempo. Él llegó por nosotros. Entonces, antes eras amigo, pero ahora sos un sorete. La verdad que está muy mal, porque aparte ya con el kirchnerismo, esto se vivió. La persecución y el hostigamiento al periodista. Y ahora el hostigamiento, además de que ahora es el presidente, también es hostigamiento digital. No se puede decir nada. No, están terribles. Tiene 20.000 boludos que están todo el día tuiteando. Bavi, traje un recortecito de lo que dijo. ¿Querés escucharlo? Vamos. ¡Acá vienen los trolls! Periodistas corruptos. Ensobrados. Estos son los trolls. Son los que demuestran la realidad. Y ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos. Escuchen periodistas ensobrados. Esto es lo que siente la gente por ustedes. Ustedes le dieron vida a este movimiento. Cada uno de ustedes con su celular. ¡Y le cerramos el orto! Eterno agradecimiento a cada uno de estos militantes que nada tiene de troll. Son todos de carne y hueso. ¡Pedazo de sorete! Es un loco. Yo pregunto... Está lindo, ¿no? Se escucha bien. ¿Quién va a venir a invertir un peso en la Argentina con este tipo de gobierno? La pregunta es. Bueno, él dice que hay interesados... No, no, hace ocho meses que hay interesados. Sí, bueno, ya sé. El man tiene... Perdón, doce. Porque cuatro meses antes había 30.000 millones para entrar. Bueno, ahora va a venir a verla a los chinos. O sea, que ya estamos tirando a escupideras chinas. Porque ya pasamos por el otro lado y no nos dieron nada. Lo del monopolio ya lo escuchamos con Cristina. Es lo mismo. Hasta la misma palabra. El monopolio de los micrófonos. ¿Se acuerda la Corpo? El monopolio. Lo mismo. Lo mismo hacia el que empieza diferente. Antes era... ¿Cómo se llama? Leclarín. Manieto. Ahora son los de la nación. Saguir. Siempre tiene la culpa a alguien de las cagadas que se mandan. No, hay muchos periodistas que salieron a hablar. Feynman también. Diciendo, nos atacan. ¿Por qué? Por dar información. Yo no soy fanático, dijo Feynman. ¿Qué dijo? No, en redes puso. No sé qué le preguntaban. ¿Pero vos qué querés? No querés que... No estás con la gente de bien. Sí, le dice Feynman. Yo estoy con la gente de bien, pero no soy un fanático. ¿Pero quiénes son los de bien? Bueno, eso fue lo que se acuerda de la frase de Miley. La gente de bien. Claro. ¿Quiénes son los de bien? En La Rosada tienen este concepto. Cuando vos le decís, che, me están atacando a los tross libertarios o esto y lo otro. Ellos lo que te dicen es que esto... Esto es textual porque me lo dijeron así. Esto siempre existió cuando en los 80 una persona hablaba por la televisión. En la casa lo puteaban y le decían vos, mentiroso, bla, bla, bla. Lo que pasa es que ahora con la globalización de la comunicación, ahora todos pueden decirle lo que piensan al periodista. Ese es el argumento de ellos. ¿Y al presidente también? Decirle mentiroso, embustero. ¿Se le puede decir? Pregunto. Si vos sentís que te está mintiendo, que no te acomodó, que tu abuelo jubilado se muere de hambre. ¿Le puedo decir mentiroso? ¿Qué va a mandar a los abogados? No. ¿Entendés? Claro, entonces pregunto. No, y otra cosa que yo pensaba anoche. Milley, en ese acto que fue bastante partidario, parece un acto de campaña, él le habla a su núcleo duro, que es el 30% que lo votó. Y está equivocado, creo o no, es mi opinión. ¿Por qué? Porque Milley le tiene que hablar hoy por hoy. Al que la está remando y a ese electorado blando que lo votó, que antes había votado a Bullrich o a Schiaretti, que está dudando y que le digan, che, aguanten que ya lo mejor va a pasar, porque el 30% Milleyista fanático ya lo tiene. ¿Vos sabés que yo hasta llora de mi carrera lo tenía que estar defendiendo, no defendiéndome. Tenía que estar defendiendo mi ideología, yo lo voté, pero no me tenía que defender de él, porque me está pegando el que yo voté. Es la peor de las traiciones, porque con Cristina no la voté, me importaba un carajo que se enoje, pero yo puse el voto para que el tipo me basuré, pero esto es un tango. No, y en todo caso, que dé los nombres, porque termina generando también un odio hacia el periodismo. Yo quiero los nombres de todos los periodistas en Sobrado. Bueno, hoy se presentó una denuncia penal, la presentó el legislador Facundo del Gaiso, que es de la coalición cívica, por incitación al odio, en lo que dijo es, primero, que si el presidente tiene pruebas de los corruptos, que de los nombres, porque si es un delito lo tiene que decir. Y en segundo lugar, lo que dijo, ojo, que el presidente está incitando a crear un copito libertario, que después vaya y mate a un periodista. Obvio, obvio. Pero aparte, vos fijate que con todos los periodistas que él hoy se está peleando, son los mismos que combatieron el kirchnerismo. Claro. Entonces, ¿de qué los va a acusar? Porque son los mismos. Todos los que combatieron el kirchnerismo durante todos estos 12 años, o más con el gobierno de Alberto, son los que hoy lo están criticando a él, porque está teniendo formas feas. A mí me tiene, me tiene, este presidente me está pudriendo. Me está pudriendo. Y algo que vos siempre dijiste de Karina, porque en cuanto al discurso es cierto, le habló a su militancia, ella los tiene seguros. Y teníamos su... Claro. Bueno, era el lanzamiento del partido. Claro, pero digamos, fue un discurso como sin sorpresas repetitivo. La sorpresa, más que nada, en Karina la vimos, que parecía también una candidata, habló mucho de los hermanos Milei, como, viste, haciendo un combo donde también, de parte, hoy comentaban... Bueno, que no se olvide que también estuvo el matrimonio chochesco. Bueno, de parte, porque muchos decían, bueno, parece prácticamente se está ya postulando a una candidatura que muchos quieren, que la quieren tener ahí como una posible candidata, pero por ahora ella pareciera que no quiere. ¿Qué no va a querer si lo está preparando un año antes que llegue Milagos? Bueno, eso es lo que dicen del entorno. Yo creo que Karina quedó muy expuesta también, porque se vio que no tiene ningún tipo de... No sé si se vuelve bien, comunicando. Pero si te quedó el tarot. Quedó muy expuesta, porque viste que antes decíamos, Karina es la armadora, la que sabe, pero para mí quedó muy expuesta. Y otra cosa que remarcó fue que ahora, con el partido consolidado, van a poder, desde la libertad de avanza, llenar el Congreso. O sea, tener los senadores, los diputados, para tomar las medidas necesarias para sacar el país adelante. Eso es lo que dice ella, no depender más de nada, y ahora tiene el partido consolidado. De entrada, iba a sacar el país adelante en dos meses. Bueno, pero... Después entré. Ahora necesita cuatro años más y llenar el Congreso. Que no mienta más, vamos. Bueno, ¿me mandaste todo, amor? Todo, todo mi vida. Bueno, tomate la tarde. Todo, todo mi vida. Tomate la tarde. Esos bombones y esas flores son para vos. Libérame la tarjeta, mi vida. Ay, mi amor, la tarjeta. Ahora somos como Pampita y Moritán que se decían amor todo el tiempo. Ay, qué pesados. Qué intenso, viste. Es triste. Viste los chats, ¿no? Libérame la tarjeta, amor. Ahora salió que fue él que la dejó a ella, ¿verdad? Sí, yo eso lo dijo hoy a la mañana Pía. Lo que pasa es que, a ver, hay un tema ahí con... Hay pocos temas en el espectáculo. Tenemos dos bombazos. El fin de semana explotaron. No descansó nadie. Estamos Pampita y la nata. Pampita y Moritán y la nata. En el caso de Pampita y Moritán, el fin de semana, Moritán finalmente hizo un comunicado donde confirmaba que hace un tiempo está separado de Pampita y que pedía respeto y privacidad y papá, 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 papá. Se acuerdan antes de hacer todo el circo que hicieron ellos de su vida, porque lo hicieron ellos, ¿eh? Obviamente que tienen derecho a tener privacidad y a ser respetados como todo el mundo. Bueno, ¿qué pasa? Sube este comunicado, Pampita, al toque, sube un contracomunicado diciendo, yo me enteré de todo el 20 de septiembre y ese día nos separamos. Palabras más, palabras menos. ¿De qué se enteró, Pampita? Los que piden privacidad y respeto, agarra chats de, no sé, 10, 15 días entre ella y Moritán y los empieza a publicar. Amor, 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 ¿qué quiso demostrar con esto, Pampita? Que estaban bien. Que estaban bien hasta el 20 de septiembre. Que estuvieron mal. Igual, yo tengo que decir algo. Sí. Cuando yo miré los chats que tenía con mi pareja, yo no estaba, sí, amor, sí, mi amor, claro, mi amor, no, decía cosas, había cosas en el medio, pasaban cosas. Agarra un chat cualquiera. No, este no. No, este no, este lo borro. Claro, gordo, ¿a qué hora venís? Bueno, dale, amor, beso, está bien, pero todo amor. Pero ellos son artistas, se tratan así. ¿Moritán estuvo casado con la hija de Velasco Ferrero? No, estuvo de novio. De novio con la hija, de ahí viene. Y antes fue esposo de la hija de Brito. Claro, tiene hijos con ella. Es un cazador de... ¿Un cazador? ¿Qué querés decir para mí? La de Brito después terminó siendo pareja con quien era su persona. Esa es la que hablábamos el otro día. Bueno, ¿qué pasa? Moritán, por un lado, hizo su comunicado, al toque, cuando Pampita le pega una apretada de Marca Cañón, agarra y pone otro comunicado diciendo, con Pampita, estamos alineados en la fecha de separación. Señor, y después de eso, Moritán se mostró como si nada. A mí me desilusionó, pero ¿sabes qué me jode más que eso? Que ande pidiendo, por favor, que no lo echen el laburo. Claro, no tiene dignidad. No tiene dignidad. Está trincherado ahí, Babi, no quiere irse. Bueno, hoy a la mañana, hoy se mostró yendo ahí al Ministerio de Desarrollo Económico. Esto lo contó Flor, que una persona que estaba adentro de la reunión, él hizo una reunión con su equipo y lo que les dijo en esa reunión, estaban todos expectantes, porque como se decía, que lo habían rajado, que se iba a tener que ir, que se iba a tomar licencia, la verdad que teníamos esa información. Él les dijo, no me voy a mover de mi puesto de trabajo en esta reunión. No me van a poder mover. La casa dijo lo mismo. La casa dijo lo mismo. La casa dijo lo mismo. El nuevo lugar, pero que no lo rajado. Y lo que pasa es que, a ver, lo que me cuentan, no sé, Babi, vos que manejás por ahí, o ustedes también que manejan información política, yo no manejo nada. Si a mí no me metas, yo no manejo nada. Chupo huevo. No, es que el gobierno de la ciudad no está contento con todos estos escándalos, ni la separación, ni lo de los ñoquis, ni lo de... Entonces, no sé... ¿Puedo decir algo? Sí. Son dos papeloneros, son la Shelly y el Brian, pero con buenos canjes, ¿entendés? Claro, son de Barrio Norte. ¿Entendés? Pero con el bolsillo lleno. Y la verdad que... Son dos papeloneros con el bolsillo lleno. Por eso te digo, ellos piden respeto, pero agarra a Carolina y empieza a publicar, a ventilar, ¿por qué no es publicar? Empieza a ventilar todos los chats que tenés con tu... Igual pampita de esas. Yo cuando vi una foto de él, con la ica de la que le escupió la cara a la... De las cogereros. María Eugenia Sorcenón. ¿Cómo se llamó? La ica de Sorcenón. Camila Verasco. Camila, que hizo una tapa de Playboy. En el triciclo, claro. Ya la camisita de él no era tan cara, la peluquería no era tan buena. Está buena. Los dientes. Los dientes. Los dientes que seguían... Y vamos pa, 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 pa. Yo creo que estos chicos, de haber vivido en la matanza profunda, nadie hablaba de ellos. Claro. Viste, como yo te dije, no le importa a nadie, pampita. El tema este, ¿por qué exponer? ¿Por qué se separaron? ¿Alguno de los dos ya aclaró? No, se terminó el amor, nos engañamos. La información que uno llega es cuernos de parte de él hacia ella. Hoy vi a una diputada que se la acusaba de salir con él. Una trompita ella con el coletón. Le parece un desfile de moda la política hoy. O sea, que vos, nadie va a laburar, están todos impecables. Tiene razón Lilita, ¿viste qué dices? Están todos impecables. Igual la que vinculaban con Moritán es una legisladora porteña que se llama Rebeca Fleitas. Tiene el logo, es muy flaquita, muy linda. Pero hay otras. Pero voy a decir que Rebeca Fleitas es una chica, esto es así porque la conozco, que ayudaba a Milet y militaba en la libertad de avanza cuando él era candidato a diputado y le llevaba a la prensa y hoy es diputada nacional. ¿Salió con Milet? Diputada legisladora porteña. No, no salió con Milet. No salió con Milet. Pero es una chica que era militante. Vos viste que sigue el machismo, ¿no? Porque hay una chica mona y se salió con este, se salió con este. Sigue el machismo, ¿eh? Claro. Claro. No vi gatos. Sí, sí, sí. Si son amigos puleranos no se te ocurre. Claro. A Lilita no se te ocurre. Pero no porque sea pulera, sino porque es grande. Para el gobierno de Alberto, toda la que tenía la comunidad. Está bien, pero no tiene nada. Pero esta chica que es muy mona, tuvo que salir a explicar que no, ¿viste? Y yo me sentí como el orto, porque usted es que salí a explicar que no. Y ya está sucia, porque el que no hay quiere querer la discreta. No, pero ¿sabés qué fue lo peor? Rebeca Fleita, que es legisladora porteña y que la verdad labura, presenta proyectos. Ya lo dijiste, sí, sí. Dijo. No, 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 me dio pena, me dio pena, pero además dijo ella que... Esta fuma bajo el agua. No, no, no. Dijo que el cuento de Moritán con ella lo había inventado Lilia Lemoyne, chicos. Para ensuciarla, porque ella le tenía celos de Milley. ¿Entendés que es todo un puterío? Chicos, puedo decir acá, para, 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 para. Es un viaje de egresados. Que le tenga celos de Milley, ¿qué tiene que ver con meterla con el otro? Ensuciarla, porque es una bronca. Esa le mudita es una competiciera, se cada kilómetro. ¡Qué mal! ¿Qué es lo que necesita siempre un político? ¿Qué? Visibilidad. Visibilidad. Y la chica esta se sube a la ola y dice, ay, yo no fui, yo no fui, te lo va a decir 50 veces. Pero no fue, y si no fue, no fue. Y bueno, pero te lo va a decir 50 veces porque necesita visibilidad. No, porque a lo mejor tiene un novio que le cagaron la vida, porque es así, negra. Te cagan la vida. Por ahí sale alguien a decirle ella que anda conmigo, porque nos vieron. Es mentira, es mentira. Yo lo inventé yo. No, pero después el novio. Pero esa nadie se la cree. Bueno, se impone vos. Escúchame, no lo toques al burro que patea, eh. Y menos por la cola. No, después se queda un kilombo. Te fuiste al pasto, Maggie. Te fuiste. Bueno, pero en serio, vos terminás un pensamiento. Dicen, es mentira, pero tiene que volver a su pueblo. El que quiere creer, lo cree. Sí, 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 eso es tremendo. Ahora, te quiero preguntar a vos, Sophie, que estás ahí. ¿Se dice de otras? No, no. En realidad del Congreso de la Nación, no. De la legislatura porteña, sí. Y de personas que él tenía bajo su cargo. Él lo niega todo. Sí, sí, obvio. Pero bueno, chicos, esto es así. Porque a mí me pasaron datos, pero no de gente que tenga que ver con la política, sino de otro lado. Una chica que iba a visitar en Puerto Madero. Qué raro, Puerto Madero. Hablando de una esteticista. En Puerto Madero se coge. Se coge, se coge. Y se cuenta plata. Escuchame una cosa. Yo voy a comer a Marcelo al restaurante y voy en bolas, por las dudas. A la salida, un polvito, viste, a algún lado le puedo la poner. Y al Nordelta. Bueno, la cuestión está es que hace ratito nada más publicaron los chicos de Farándula Show que en la puerta de la casa de Pampita había un patrullero. Subió la foto. Ella vive en Barrio Parque. El tema da la duda que si el patrullero está ahí, porque a lo mejor pidieron porque estaban todos los periodistas, o porque también se había dicho... Igual haría falta el patrullero en otro lado que estaban afanando como locos. Claro, sí. Que quedó un cenicero adentro de él. No, que supuestamente iban a pedir, no sé qué hay de cierto todo esto, que iban a pedir un allanamiento en la casa de Moritán para ver si descubrían algo. Claro. Por el tema de las denuncias, como la casa legal de Moritán era esa, lo que pidieron fue un allanamiento y supuestamente tendría que hacerse en esa casa. Yo, nadie que viva en Barrio Parque alquilando es digno a nadie de que los charlemos, porque vos para vivir en Barrio Parque tenés que ser propietario. Pagas 9.000 dólares de alquiler, creo, ¿no? O 10.000, más fortuna. Sí, sí. Eso para demostrar que... Y después el hermano paga otro tanto al Museo Renault, con la madre. ¿Qué necesitás de pagar tanto para que te vayan viviendo ahí? Eso es de grasa. Vos podés vivir ahí si sos dueño, si sos propietario. Alquilando, ¿no? Porque sos... Daniela Torre dice que Moritán no tiene un peso. Bueno, lo que estaban comentando el otro día también, no sé si vos, Pompo, tenés más detalles, como que él quiso, al principio, cuando empezaron la relación, demostrarle que tenía una solvencia económica que no la tenía y empezó a vender algunas de las acciones que tenía y demás. Y con eso sostener el tipo hay que ver. Eso se dice. Por eso, claro, lo que se dice eso y que por eso hoy no tiene nada y está rogando que no lo echen de su puesto. O sea, que en Pampita hay que comprar un tipo con plata. No, pero... Bueno, no sé. Son todos roviraltas, ¿eh? Vos llegas a ir al polo, a la cancha del polo, el 80% de los que están corren el bondi 4 cuadras cuando se van y tienen la llave de Mercedes. Yo paraba en la biela, cuando la biela estaba abierta, pasaba la calle por ahí, por la puerta, paraba con un montón de amigos, con el nono Puliese, con un montón de amigos. Un día estábamos sentados y vimos que pasaba el colectivo, que pasaba por la puerta de la biela, todos los drones colgados así, sacos blancos, sacos de pana, todos colgados. Se bajaban en la esquina y volvían con las llaves haciendo ruidos así como que habían dejado el auto. Digo, chao, cago la biela. Y cago la biela. Se llenó de un gronchaje. Ahora no, ahora está de nuevo. Le cortaron la pasada del bondi, pero iban los gatos, salían con vos, con tal que las lleves a bañarse con agua caliente. ¿Sabías? ¿Le llevamos un telo? Sí, dale, así de paso me baño con agua. Porque vivían todas en pensiones. Claro. Que son, deben ser las abuelas las que están ahora, ¿viste? Vivían todas en pensiones. Entonces, te digo, todos estos que... Todos estos de gran hermano... Hoy vi de nuevo, ¿sabés a quien vi? Al de Guandanara, al fan de Guandanara. Ah, estaba en el video de Mariana. Ah, el fan, sí. ¿Pero qué hacen? Él conduce el streaming del cantando. Ay, chico. Qué barato todo. Es barato, sí. Qué porquería todo. Barato. Qué porquería todo. ¿Todo por dos pesos? Por dos pesos. Hoy no veo. ¿Y este qué hace? No, le preguntaba a ese morocho enorme. Porque creció, ¿viste? El fan de Guandanara. El fan de... Pero, ¿viste que uno cree que se termina la temporada? Se acabó, este tipo no está más. ¿Y dónde lo guardan para sacarlo de nuevo? Pero, son increíbles. No lo digo por el fan de Guandanara, porque no me cae mal. No, a mí no lo conozco, pobre, pero no es nadie. Pero sí, ¿viste qué? Que se nota. Y cuando vos querés en los programas de televisión poner gente por dos pesos con cincuenta... ¿Quiénes son? Después se nota, porque no es lo mismo un periodista como, no sé, como Marcela Tauro. Obvio. Con trayectoria, que todo lo que vaya a decir tiene una historia, un aval, un sustento, un peso, que un pie... Pero yo no digo que no hay que dar oportunidades, porque todos merecen... Pues ya la tuvo el fan de Guandanara y nadie lo consumió. No, lo que pasa es que... ¿Sabés qué me hace acordar? Había una zapatería en la avenida, en San Isidro, que se llama Dasik, que decía pares sueltos, ¿no? Había una batería así, llena de pares de zapatos. Entonces vos encontrabas el 41 marrón, tenías que buscar el 41 marrón pie derecho. Tenías que revolver. Pares sueltos. Hoy la televisión es pares sueltos. Claro. Te aparecen todos los saldos que han quedado... Con los hermanos. Con los hermanos, pues está. La hermana de Julieta Poche, que es una gran hermana. La hermana de Furia, que es otra gran hermana. No, porque como si fuera poco, los berretas, que son los que estuvieron, vienen los hermanos, ¿viste? Los hijos. Las tías, ¿viste? Qué berretas, qué porquería. Bueno, esto es porque quieren seguir haciendo televisión sin plata. Tenemos que hacer campaña para... El otro día dijimos, entre todos los que están ahí, por ejemplo, vos con tu voz, tendrías que tener tu lugar. Vamos a hacer campaña. La locu de Babi. Para cantar el cantante. El locu de Babi. Ah, sí, obvio. Vamos, vamos. Estoy completamente de acuerdo con vos. Es que el fútbol es la porquería más grande que puede haber para la cultura. Es el opio del pueblo. Y acá, mientras Messi meta goles, que nos caguen, nos cagan, nos roban, nos roban. Los barra bravas son señores. Tenés razón. Tenés razón. Es más importante el Chiquitapia que el Fabaloro. Tenés razón. Toda la razón del mundo. El fútbol es una mierda. Bueno, escuchame una cosa. Yo odio el fútbol. Lo detesto. ¿Qué va a decir? Cállate vos, no te hagas graciosa. Te suspendo tres días más, que ya te suspendí tres días, te suspendo tres días más. Bueno, ¿qué decís vos? Hay mensajes. Mirá, justamente estaba leyendo uno que viene desde Estados Unidos, en Virginia. Yo tengo tata, una amiga mía que nos está viendo en Londres. Ah, bueno. Que le gustó la tele en Londres. Dice, nunca lo vi bien a mi ley como presidente, pero fue elegido. La preocupación que tengo ahora es que no va a hacer nada y que va a intentar aferrarse al mandato por largo tiempo. Cuidado con él, dice por acá Ricardo. Y si ya arrancó la hermana, se piensa en perpetuar en el poder. Yo voté a mi ley porque quería un país diferente, pero veo que todo es igual, solo que con otro presidente, dice Camilo de Chavos. En el tema de la política, cuando todo es igual, no es igual, es peor. Porque el tiempo te hace ir perdiendo ganas, posibilidades. O sea que no es igual, es peor. Cada vez que he estado, peor. Hola, Babi. Equipo, en elecciones fui fiscal y me asombro mucho que lo más rancio del kirchnerismo repartía en boletas de mi ley. Desde entonces, ¿qué pienso que fue puesto por Cristina? Dice por acá uno ya. No, yo creo que mi ley fue puesto por masa. Es más, lo dicen los mismos kirchneristas. Fue un invento de masa en laboratorio que fue parecido a todos esos inventos que después se rompe la probeta y se convierte en virus. Yo creo que fue un invento de masa para poner una oposición, para hacerle el famoso que decía Cristina, la elección tri... ¿cómo era? 30, 30, 30. De los tercios. Sí, que era de cuartos. Seleccionas de... Necesitaban un tercio, que a mí les creció, el periodismo lo hizo crecer porque es un producto como la Coca-Cola del periodismo y ahora tenemos que hay que fumarlo. Por sí o por no. Sí, no. Hola, Babi. ¿Cómo se extrañan los radicales de pura cepa educados? Este presidente es Cristina con brashin de abuelas. No, no, no. Río Uruguay, seguros, presidenta, seguros pensados a su medida. Ruz Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida, para la agroindustria, la ganadería, los cultivos, el patrimonio de trabajo y las personas de campo. Ruz Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Bueno, Susana le preguntó sobre el... ¿Por qué dice que él en su momento, cuando se bañaba, después abría el capó de la... El capó no, el techo, el capó se quema. Por eso, el capó no, el descapotable. La ventanilla. Y que se sacaba con la ventanilla. El techo corredizo. Es el auto descapotable que se le sale el techo. No, no, el techo corredizo. Bueno, el techo corredizo. Ah, el descapotable es otra cosa. Bueno, el techo corredizo dice que ahí... No, por eso te pregunto. No, no, te pregunto a vos. Me dijo que corría el techo y ahí se lo secaba, pero bueno, ya no lo puedo hacer. Igual, ¿qué reportaje es lábil? Susana dijo que quería ver la otra... No podemos esperar que sea... Pero duró 10... Me parece que lo editaron todo. Duró cortado. No, como media hora duró. 20 minutos. 20 minutos menos, porque lo largó... Mira, y 21 ya estaba terminado el reportaje y lo largó 11 y monedas. O sea, menos de 20 minutos duró. Pero lo dijo Susana, que la idea era desde otro lado. No, en ningún lado no le preguntó nada. Y le preguntó de su infancia. La idea no hubo idea. Yo la amo a Susana. No, Susana no tiene nada que ver. Eso lo dice. Pero la verdad que fue floja. Para eso, mirá, Mirta, en ese sentido, la comparo porque son las dos divas máximas de la televisión argentina. Es madura, salma... Mirta va al hueso. Bueno, pero... Y no la va a pasar en nada. Y le va a repreguntar y... Pero probablemente hubo acuerdos previos antes de dar esa nota. Pero no te quepa duda. Yo no la hubiera hecho de eso de Susana. Le midió más Gritian Castro que es. Bueno, bajó... ¿Vos sabés qué? A ver, ojo, porque también en redes estaban poniendo como que había bajado mucho. No, no. No, tampoco la pavada. ¿Cuánto midió? Yo no sé qué hizo. Yo no sé por qué Telefe o Ibope dividió el rating de Susana. Dividió el rating del programa de Susana en dos partes. Eso es como hace trampa. No sé por qué hacen eso. Porque si el programa arranca... Porque arranca... ¿Midió más Gritian Castro? No, para que te voy a decir... Te quiero contar cómo fue que dividieron el rating. Te quiero contar exacto. Porque dividieron. Desde que arrancó el programa de Susana hasta las 23.21. O sea, minutos antes de que termine la entrevista. Pusieron un número de rating que hizo 14.2. Y después, la segunda parte del programa de Susana lo dividieron aparte. A partir de las 23.21. Hizo 10.5. Sí, sin mil ahí. Esto es para que le dé un mejor número... No, es para que le dé un mejor número a Susana. Porque si vos promedías todo el número, ¿me entendés? No le hubiese dado 14.2. Le hubiese dado un poco menos. ¿Pero por qué no lo puso primero? No, pero es trampa. ¿Qué pasa? No importa nada. ¿Por qué es trampa? No entiendo. La entrevista de Milley más o menos midió... Ah. ...los 15 minutos, 16 minutos de entrevista, 17... ...midieron 13.9. Ah, bueno, decían 10. Ese cuarto, no. Eso es mentira. Por eso te estoy diciendo... Claro. ...que después de Milley... Es un montón para la tele de hoy, chicos. Es un montón. Es un montón. Después de Milley, cuando vino la entrevista con la novia del chino Darín, con Úrsula... ¡Qué divina esa chica! ¡Qué divina esa chica! ¡Qué linda chica, por favor! Con Úrsula, cuando hizo el fallido telefónico, viste, que quería sortear el dinero y no se pudo comunicar con nadie, Susana. Y el musical de Cristian Castro, eso hizo 10.5. Pero Milley no hizo 10.5. Claro, porque a la oposición ponían... Milley le hizo caer el rating a Susana, viste. No, a la oposición le están esperando a Cristian Castro. Sí, obvio. Sí, es verdad que bajó un puntito con respecto al cuarto anterior. Bueno, pero no cuatro puntos. ¿Me entendés? 14 puntos, chicos, es una bestialidad. Es un montón. El cuarto anterior estaba haciendo 14.9. Le contaba a la gente que después en el promedio general viene por cuartos el número de rating de 15 minutos. Y en la entrevista de Milley, 13.9 hizo ese cuarto. Digamos, bajó un punto, pero está bien, es un promedio, qué sé yo. No fue algo que asuste, que bajó el número catastróficamente. ¿En el debut cuánto había hecho? 16 y pico, no me acuerdo exacto. Me acordaba de vos cuando veía a Cristian Castro con la novia. Viste que se agarraban la mano todo el tiempo. ¿Puedo contar un chimento que tengo de...? Ay, contá, 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 contá. Todo lo que sea chumerío en mi vida. Pará, pará, ya que está muy chumido. ¿Te puedo hacer una pregunta? No fue Yushito. Yo pensé y me decía, ay, ¿está Yushito por ahí? Traje Yushito porque Yushito te contestó sin nombrarte hoy. ¡Ay, qué atrevida! ¡Qué atrevida! ¡Qué rompí! Tenemos mucha ventana. Viste que vos el viernes estuviste en intrusos. Nos fue revir en el rating. Sí, sí. No tenés por chuparte las medias. Te digo que la producción quedó contenta porque fue revir en rating. Gracias. Y de hecho Flor hoy lo volvió a destacar. Viste, vos hablaste de Yushito. Entonces hoy en el programa dijo, no, porque me nombraron el viernes. ¿Cómo, cómo? ¿Por qué? Porque dice que el periodismo, los colegas de ella, porque ella es periodista. Ah, mirá. Yushito, dice que los colegas son súper críticos con ella. Con para raza la medimos. Pero, si querés, un ratito te pongo el audio. Ay, sí. Bueno, sí. ¿Qué estaba hablando? Me voy a hacer famoso. En el chimento que tenés. ¿Eh? Tenías un chimento. Ah, tenía un chimento. Ahora, te digo una cosa, una sugerencia para Yushito. Si a cada uno que te pega le vas a andar contestando, dedicate a otra cosa. Viste, a ver. No me quiero adelantar porque te contestó a vos sin nombrarte y se comparó con Juliana Aguada. Pero un ratito, un ratito. Ah, no, no, no. Ah, pero vos que la deja picando. ¡Olé, olé, olé, olé! Yushito, Yushito. Bueno. Bueno, pará. Tengo un chimento de Cristian Castro. Ah, con tal, con tal. No, esto es mugre. Esto es chimento con maldad. A ver. Malicia. A ver. Esto es mugre. Se adelantó la media hora final. Vos sabés que, viste que estuvo Cristian Castro con Susana. Sí. Con la novia. La novia. Con la cordobesa. Mariel Sánchez. Y Mariela Sánchez. Y estuvo decorista. Sí. Ah, la vi. Bueno, que me contaron. No tenía perdón. Me contaron. No, mamá. No. Me contaron que él va a eventos y la lleva de corista. Pero ella tiene el micrófono apagado. No. Porque ella no canta. Entonces ella juega a ser corista. Ah. Y además. Ay, no que desilusión. Porque ellos son medio tóxicos. Sí. Vamos a decir la verdad. Entonces ella es como muy celosa de él. Claro. Y ella lo quiere controlar. Todo el tiempo. O él se desconcentra. Porque si él mira a una chica, ella se pone loca. Entonces le empieza a acercar y se pierde para la letra. Qué enfermo. Estás cargando. La puso. Cantá y yo te hago el don. La puso. No es cantante. Ella no canta. No puedo creer. Bueno, yo te digo, ahora que me entero de esto, por lo menos que aprende la letra de las canciones. Yo veía que movía ni siquiera el labio de arriba. El micrófono de ella está apagado. No canta ella. Ella juega. Mejor porque este amor es azul. Volver a azul. Me voy a dar la letra de tu ilusión. El mismo paso. ¿Viste que ella tiene dos chicas más? Las otras dos son las conistas que cantan. Cuando digo azul, vos tenés que decir azul. Azul. Vos sabés que ella intentó una vez cantar, pero... No, no. Me voy a apagar. Me voy a apagar el micrófono. Y Cristian Castro bailando al ritmo de Ulises. Igualmente, Cristian Castro le va mejor. Es genial. Le sobra a vos por lo cual no está. Y carisma. Disculpenme, pero tiene mucho carisma. Hay que decir la verdad. No sé, no me gusta. Me parece un popocho, pero... Es carisma. A vos le sobra por los 28 años. Sí, sí, sí. El carisma que vos decís también encaró bien la pregunta de Susana cuando le sacó el tema de la pelea que había tenido, que era un gordo feo, sucio, no sé qué. ¿Quién es el gordo feo? Susana es imputable. Cuando él se pelea, la novia que tiene actualmente, tuvieron varias idas y cuentas. Sí, todo el tiempo. En una de las idas, ella habla con... Muy boluda ella. Habla con una ex de Cristian Castro, medio fanática, y le empieza a mandar mensajes criticándolo, mensajes de audio donde dejó su voz grabada. Cuando vuelve con Cristian, le filtraron los audios y estaba ella, la novia Cristian, diciendo, este es un gordo chancho, sucio. ¿Gordo chancho? No sé qué. No, pará. Y dijo, pará. Sentí la fe de acá, sí. Y Susana le dice, ay, habló muy mal de vos. Sí, Susana le dice así. ¿Qué dijo? Dijo que era gordo y sucio. Bueno, yo te cuento, un famoso cantante, Carmen lo sabe, famoso cantante romántico, iba a los recitales, y cuando salía al recital, las minas querían un autógrafo desesperada, y la mujer iba al lado. La mujer hacía 40 años por él. Y le decía, pará, ¿qué quieren? Si tiene olor a patas, se saca las medias con olor a patas, se tira pedo. No, no, lo hacía mierda delante de la faz. Pero de celosa. De tóxica. Claro, de tóxica. En este laburo, si te toca una tóxica, te cagó la carrera. Claro. Vamos a no sé dónde. Es terrible como la corrupción que hay en el municipio de Villagesen, los vecinos están desesperados. Río Uruguay Seguros presenta seguros pensados a su medida. RUS Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida para la agroindustria, la ganadería, los cultivos, el patrimonio de trabajo y las personas de campo. RUS Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Bueno, Villagesen es tierra de nadie, decía. Hay llenos de punteros, chorros, mucha merca. El intendente se tomó una licencia porque lo está buscando el pueblo entero. Yo creo que van a tener que cambiar, van a tener que votar a otra persona. Está terriblemente mal. Bueno, ¿qué tenemos? Bavi, bueno, presentaron en el proyecto... ¿Te contagiaste? No, no, no me contagiaste. Silencio. Presentaron un proyecto en el Congreso, muy interesante, porque la gente se viene quejando mucho, los que alquilan o los que viven en departamentos, por el aumento de las expensas. En el último año, o sea, de julio del 2023 a julio del 2024, aumentó un 99% las expensas. Entonces la gente dice, che, o sea, acá hay algo que no cuadra porque está subiendo más que la inflación y a veces hay jubilados que viven alquilados que les da para pagar al alquiler, pero no las expensas. ¿Qué hicieron unos diputados del PRO? Presentaron un proyecto para darle más libertad a los consorcios. Los que quieren hacer, modificar la ley 12.981. ¿Cuál es esta ley? La que le da los beneficios a los porteros de los edificios, como por ejemplo que tengan la vivienda en el edificio, que se tengan que adherir al contrato colectivo del sindicato de porteros, etc. Ellos lo que dicen es que el SUTER, que es el sindicato de porteros, extorsiona, va, no sé, hacen un edificio y llegan y ven que no hay portero, entonces van, te meten una demanda, tienen que meter un portero obligatoriamente. Bueno, hay mucho conflicto con eso y presentaron este proyecto para que los edificios puedan tener libertades. Si quieren contratar un portero, lo contraten. Si quieren contratar un servicio de limpieza, lo contraten. O si la gente que vive, como dicen, hay gente que vive en edificios que son como más precarios, que se vayan turnando los que viven en el edificio y limpien por día. O sea, que la gente pueda tener libertad y que no estén obligados a pagarle al portero. El diputado Alejandro Bongiovanni es el que presentó el proyecto y me decía esto. El proyecto es un proyecto muy sencillo. Pretende modificar un par de artículos de la ley 12981. Es una ley muy vieja, de hace 77 años, que tiene una visión sobre la propiedad horizontal que hoy ya no existe. Donde es mucho más moderna, mucho más variada, con edificios para gente de mucho dinero, edificios para gente de ingresos medios, edificios para gente de incluso ingresos medios bajos. Pero sin embargo, todavía hoy pesa la obligatoriedad legal de contratar encargados. Que por supuesto alguien puede decir, bueno, pero hay un montón que no lo hacen y es verdad, pero corren el peligro de que el shooter se apersone, calcule la cantidad de timbres y en base a eso te haga una demanda. En el puro laboral, que muchas veces terminan con éxito. Por supuesto esto lo hace en edificios... Bueno, muy bien. Magui, ¿qué tenés? Bavi, siguiendo un poco con lo que pasó en la presentación del partido, que habló Karina Milley, en parte alguna de las cosas que dijo, bueno, fue haciendo referencia, nombró varias veces los hermanos Milley, habló también de la oposición, de la crítica. Ya se está veniendo como dúo. Por eso uno si intenta leer puede especular eso, pero bueno, desde el entorno cercano dicen que por ahora ya no tiene la situación. Mentira, cuando te dicen por ahora es porque ya está. Dice que la oposición va a aprovechar cada oportunidad para boicotear a este gobierno y que en realidad no están boicoteando a Milley, sino están boicoteando a todos los argentinos, que lo que le sacaron al político fue, porque dice no hay nada peor para un político que un trabajador que no los necesite, que lo que quieren ellos es darle la libertad. Después habló de la miseria de la pobreza, que se conocieron los números el otro día, después de todo el escándalo que generó, que en el momento que se conoció estaban saludando con Suana Jiménez, dijo que esta miseria viene de los gobiernos anteriores, que ahora esto que te mencionaba hoy, con la libertad de avanza consolidada como partido a nivel nacional, van a poder llenar el Congreso con diputados y senadores que defiendan las ideas de la libertad y así de esta manera apoyen las reformas que necesita el país para salir adelante. También recordó cuando a Javier Milley en los medios lo criticaban y se burlaban de él, y sin embargo él dice con la convicción y su perseverancia... Eso dijo Karina, eso no es un mérito, porque a Azul Malovato también se burlaban a Azul Malovato. Bueno, pero él dice a pesar que todos lo criticaban y se burlaban, llegó a ser el presidente. Sí, pero llegan... Lo que no sabe Karina Milley, ella haciendo bizcochuelos llegó. Ahora hay que demostrar qué sabés hacer. Que el bizcochuelo lo puedan comer todos los jubilados, porque llegar llega cualquiera. Yo me postulo y llego, ¿y después qué hago cuando estoy arriba? ¿Qué es lo que le pasa a ellos? Entonces lo que están buscando ahora desesperadamente con el apoyo del kirchnerismo es captar gente para hacer su propio partido político. Y hay que ver qué salvoconductos están negociando por si llega, ¿no? Bueno, justamente también después siguió con esta formación del partido donde dijo yo le prometí a mi hermano que íbamos a tener el partido nacional propio para poder terminar con los privilegios y con las extorsiones de la casta. Pero si hasta ahora los privilegios tienen ellos también. Todos los privilegios. Y la casta está en ellos. Tienen a los Menem, tienen a este hombre, el consul, como se llama, Franco. Ellos laburan con la casta. O sea, si de ellos no les sirve nada. Tienen a Lidia Lemoyne, son impresentables. Después, en un momento, después Milei cantó, hijos de puta, los periodistas, Milei cantó con toda la gente, la casta tiene miedo. Y esto que te decía de los hermanos, en un momento dice la frase, los hermanos Milei cumplen las promesas que hacen. Y después, cuando... ¿Qué es una tienda? ¿Qué hay como el eslobo? Después, bueno, esta importancia que se le dio el discurso, se abrazaron ellos dos cuando subió el escenario. Hicieron el abrazo histórico de Perón y Evita, de Néstor y Cristina. Bueno, automáticamente Milei también dijo que, gracias al jefe, el partido se pudo consolidar. Que es la promesa que ella le había hecho. Ahora, ella lo vende a él como un estadista. Y él la vende a ella como si fuera una superdotada. Ninguno lo da. Bueno, y después de esto, sacó un comunicado oficial, La Libertad Avanza, firmado por Karina, por Menem, por Martín Menem y demás, donde dice, estamos despertando leones en todos los rincones de la Argentina. Te leo solo algunas cortecitas. Dice, nos volvimos a encontrar en Parque Lesama, el lugar que nos vio nacer. Queremos cambiar la Argentina. Queremos romper con la casta que tanto daño nos ha hecho. Vinimos a terminar con una grieta. Aunque ahí es medio, te digo, polémico, porque todo el tiempo Milay también. Y además Milay hablaba todo el tiempo. Del otro lado, del otro lado. Entonces, Larita se remarca también. Yo te voy a decir algo. Yo veo las antorchas. Voy a decir algo muy feo. Pero voy a contar una anécdota. Y la conté mil veces y la voy a contar una más. Hace muchísimos años en Múnich había una cervecería donde paraban 10, 12 borrachos. Un loco, mesiánico, empezó a hablar de una Alemania superior y de una raza superior. Pero le compraba a todos los locos la cerveza, les pagaba. Claro, los borrachos salían y decían, hay un boludo que está pagando la cerveza, vamos, vamos, y llegó a meter muchísimos borrachos. Muchísimos borrachos. Que con el tiempo se fueron haciendo borrachos y fundamentalistas. El dueño del banco, interesado en la cantidad de gente que llevaba, lo mandaba al loco a hablar y financiaba la cerveza. Después pasó lo que pasó y el dueño del banco le dijo al loco, decile a todos que traigan la plata y la depositen acá porque se viene la guerra. Y hasta después de la guerra la van a tener en cualquier lugar que pueden bombardear y se la pueden robar. Pero, ¿qué hizo? Como los que más plata llevaron fueron judíos, el dueño del banco le dijo al loco, a masijar a los judíos nos quedamos con la guita que está en el banco metida. No quiero decir que sea mi ley ni mucho menos. Quiero decir, hay que tener cuidado con las antorchas, las arengas, la grieta, el odio, el soy el fuler. Hay que tener mucho cuidado. Yo tengo terror a esos discursos y cuando vos ves la gesticulación y el odio y el abrazo con la hermana y la iconografía lo hizo Cristina también. Lo hizo con menos huevo Cristina. O sea, había todo un partido peronista que más o menos le tenía la rienda. Yo lo digo ahora y lo voy a seguir diciendo el próximo año. Tengan cuidado con esto. Porque una vez que se te va de las manos y que tienen el poder ahora los hermanos mil... Después no lo sacás más. Y hacé lo que ellos digan. Y agarrate el culo. Entonces la democracia no es esto. La democracia es la libertad, cambiar algunos ediles que no te gustan, ir rotando... Pero esto es autoritarismo. Lo que hizo él putear a todo el mundo y todo es autoritarismo. ¿Te guste o no te guste? Y del autoritarismo a la dictadura es un paso. Lo hizo Cristina Kirchner. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con estos dos. No son... Pueden ser... Estar mal. Pero boludos tienen un pelo. Saben lo que quieren y dónde van. Bueno, yo siempre digo que lo voté a Javier. Lo voté convencido. Lo voté creyendo. Otra cosa. Espero que vuelva a los carriles de la libertad. Porque esto no es libertad. Lo que vi este fin de semana dista mucho de ser libertad. Yo no le adquiero libertad. A mí la inflación no es culpa de él. Es lo que se robaron los Kirchner. Eso es verdad. Todo es verdad. Pero si encima de todo lo que nos robaron los Kirchner que nos dejaron en la ruina viene un presidente que te putea digo, eh, flaco, pero qué querés. Me pongo en cuatro patas. ¿Qué más falta? ¿Qué tenés vos que me mirás con cara de vaca que me pasa el tren? El gobierno va a cancelar el envío de fondos a las abuelas de Plaza de Marcos. Ah, me parece... ¿Ves? Esas cosas en que yo aplaudí a mi ley. Bueno, el ministro de Justicia Mariano Cuño Olivarón hace un rato, una hora, dos horas, anunció mediante Twitter la cancelación del contrato con la entidad. Fue muy cortito, muy escueto. Está muy bien. Felicitaciones al gobierno de mi ley en esto. Sí. El gobierno anterior le regaló, esto es lo que dijo Cuño, eh, el gobierno anterior le regaló a las abuelas de Plaza de Mayo el equivalente de hoy de dos mil trescientos millones. Esta administración no va a permitir que se malgaste la plata de los argentinos. Por ese motivo decidimos rescindir el contrato y terminar con ese curro. perfecto. Muy bien, Cuño Olivarón, felicito. No amplió más de parte de abuelas no hubo por ahora contestación. Le conviene que no le caiga una auditoría a las abuelitas. Yo creo que todo el mundo merece y necesita y me parecería muy justo en las universidades en todas las organizaciones donde van pesitos por pesitos de todos los contribuyentes auditorías, muchachos. Bueno, es lo que está haciendo este gobierno. Por eso te digo, si se dedica a hablar menos boludeces y muestra lo que está haciendo es un fenómeno. Está bárbaro. Escuchá, les voy a dar una noticia. Hay una punta de la Escuela de Mecánica de la Armada que es la que da River donde está el puente que pertenece a River. Ah, no sabía. Y entonces con el verso del curro que había gente ahí que parecía que había un cadáver enterrado o dos o diez o no sé qué historia no lo entregaban. Bueno, ya el juez falló. Ya River pasó a la palamecana, ni ahí hicieron la excavación, ni bucán, no hay nada. Así que todos esos terrenos vuelven a River para hacer el campo de deporte. Me parece muy bien. Y uno de los proyectos es que la Escuela de Mecánica de la Armada haya un lugarcito que sea un museo, un lugar para los héroes de Malvinas de verdad y el resto a ver qué se hace porque no puede estar eso parado ahí tirado con lo que cuesta ese lugar, esa franja para que Carlotto vaya con Teresa Parod y cantar chamamé. Está bien que ha muerto gente, entiendo todo. Fue un desastre, pero esto es lo mismo que decir que porque salió del puerto de Buenos Aires el barco que llevaba a los soldados que murieron en Malvinas el puerto no se usaba. Totalmente de acuerdo. Ya está, viste. A la mierda con todo eso un recuerdo de mierda horrible pero no van a ser más o menos fachos los que piensen que el fachismo es bueno y no van a ser menos zurdos más zurdos porque hay eso parado ahí. Es nada más que para que lo enronien poniendo cortinas sucias pintadas de verde pago a los, viste, nosotros el Che Guevara y la puta que lo parió. Basta, se acabó. Ese es otro paso grandísimo para los malvinas que tiren toda la mierda que hagan una plaza para que vaya la gente a disfrutarlo que es de todo y ya que es esto que son dueños de Bona Fínica. O en esos edificios que hagan escuelas con oficios para los chicos. El ragio, que los tiren. ¿Entendés? Claro, claro que está al lado. Al lado. Viste, escuela para los chicos no se consiguen torneros por ejemplo. Nada, se consiguen el bañil y torneros y torneros. enséguenle a los chicos ¿entendés? No, por eso. Excelente idea que le vaya despropiando todos esos terrenos que se quedaron porque se les ocurrió se acabó porque además no son héroes de nada porque si vos me dijeras que son los que pelearon en la batalla de San Lorenzo todavía pero son los asesinos que mataban gente secuestra gente ¿entendés? Por eso. Yo creo que es hora de que cada lechón en su teta. Lo mismo que los cuarteles ¿viste? Sáquenlo ya está los cuarteles hagan lugares más chicos campos de mayo ganan casas ¿viste? de tener tanto territorio pero nunca hicimos una guerra a nadie no vamos a hacer una guerra a nadie sacate el casco ponete la ropa de laburo ¿viste? Tengamos un ejército como Israel profesional 100% mirá lo que hizo Israel ahora tiene un ejército profesional y defende a Israel si fuéramos nosotros todavía estamos caminando para para ir a a combatir a Jebolá a pata y sin bala por eso mismo ¿viste? No, no me parece barro hay que terminar con una historia bueno ¿qué tenés papito? Bueno vos sabés que uno de los temas que mencionábamos también de semana y de varias semanas es el caso La Nata sí por favor nosotros el viernes estuvimos tuvimos que hablar fuera de broma tuvimos que hablar en código porque pusieron un bozal la ENACOM mandó un comunicado a los medios de comunicación donde no se podía mencionarlo a Jorge La Nata ni a sus hijas ni a su esposa ni a sus ex ni nada que tenga que ver con ellos obviamente que todos los periodistas saltamos y saltaron como locos porque ¿cómo van a prohibir hablar? ¿cómo van a generar una censura de esa manera los medios de comunicación previamente? porque vos podés a ver mandar una carta de documento por alguien que te haya injuriado pero una vez que lo hizo no previamente prohibido eso es censura bueno perdón lo que hicieron lo que hicieron con la mujer de La Nata es una injuria a las hijas o quien entregó el video porque vos te han mostrado como si estuviera robando en su casa claro pero las hijas eso lo presentaron en la justicia como prueba sí pero después viste que la justicia viraliza pero hagamos Pampito me da culpa el periodismo lo mostró como nota pero está en su casa la mujer es como yo decía mira si sale en bombacha que la mostré en bombacha que sale entonces yo creo que la intimidad de la mujer y la casa de la mujer y la mujer tiene dos hijos estuve comiendo con con Burlando el sábado ¿sabes qué me dijo? la mujer si quiere se queda con todo porque la dueña de todo la mujer porque él está vivo claro y ella es la mujer y tiene un poder y tiene un poder bueno Burlando no no terminó bien con con Elba no pero la defendí bueno terminaron terminaron mal ellos no Burlando fue lógico dijo lo que sabe de leyes no además dijo más allá dijo que yo con ella terminé mal no voy a dejar de reconocer que acá tiene derecho claro ella tiene derecho la mujer bueno el fin de semana entonces a partir del viernes pusieron este pedido este bozal legal a los medios de comunicación que no se podía hablar más de Jorge Lanata el día domingo ayer la jueza Córdoba decidió levantar esta medida porque aparentemente y por eso digo porque acá hay toda una historia y ya estamos todos mareados que habló con Jorge Lanata la jueza y que Jorge Lanata le habría dicho a la jueza que no tenía ningún problema palabras más palabras menos que no tenía ningún problema de que se hable de él siempre hay tiempo para responder que le habría dicho Jorge Lanata entonces estamos hablando de un Jorge Lanata que puede tomar esta decisión que está lúcido y van a enviar si yo no me equivoco un equipo de forenses para evaluar su situación cognitiva que yo te diga yo te puedo decir hoy hola Pampito ¿cómo estás? todo bien y pregúntame dónde estoy ahora pregúntame ¿dónde estás? y ¿no ves? estoy en Radio Mitre ¿sí? estoy en Mitre no y vamos a decir esta está loca está en Rivadavia y yo te voy a decir no estoy acá en Radio Mitre ojo bueno yo no estoy diciendo nada lo único que te diciendo es que la jueza tengo un familiar que contestaba todo bien claro y en un momento le dijeron cuando me indagaban más profundo ¿dónde está usted? se veía el río desde la casa y ¿no ves dónde estoy? estoy en Mar del Plata ahí está el mar claro a mí también me pasó un caso bueno el tema está que la jueza tomó la palabra de Jorge Lanata como válida y ese fue el motivo por el cual ella levantó el bozal legal que había en los medios comunicación por eso hoy podemos estar hablando de este tema ¿qué pasa? después de esto salió Elba Marcovecchio a través de sus redes sociales a decir que ella no le pidió a ninguna jueza que ponga ningún bozal legal sino que fueron las hijas son las hijas porque no quieren o sea el escándalo sigue yo no me pondría de ningún lado no porque viste la escuchás a una y decís ah le creo y después escuchás a la otra y decís ah le creo entonces todo esto pasó después de las imágenes que se veían que las hijas revolvían algo en la casa Elba Elba la esposa dice son las hijas yo jamás me metería con el laburo de Jorge ni haría lo contrario a lo que Jorge pide porque Jorge sería incapaz de censurar a los medios de comunicación todo esto a través de las redes sociales y publica un comunicado donde sí se lee que las hijas le pedían discreción a los medios pero después lo que me explican es no no las hijas no estaban pidiendo bozal legal las hijas estaban pidiendo que que la denuncia que ellas estaban haciendo quedara en privado y después aparece fue Fernanda Iglesias la que lo publicó otro pedido y que sí aparentemente había sido Elba Marcovecchio la que había pedido a la justicia a las abogadas de Elba Guadalupe Guerrero y no me acuerdo el nombre de la otra chica que sí le pedían a los medios de comunicación a la jueza que le pida a los medios de comunicación que no hablaban más del tema entonces acá estamos en este dime direct de quién fue quién no fue hay una hay una mezcolanza entre lo que se podía mostrar lo que pedía un lo que pedía el otro a mí lo que va a ser mirable es la prensa yo no la pude como Milena tiene una cosa que es un grano de maíz hacer un quilombo porque es un tema chiquitito viste es hasta creo que miserable miserable hace 10 días que estoy escuchando a Marco Becchio las hijas y la verdad que no dicen nada porque no a ver no hay sustento no hay que matar a la nata además se dicen cosas de las que no se vuelven que le daba dulce para ver si lo podía matar con el dulce se van degenerando las noticias a un punto si se van degenerando vos sabés que hoy alguien en las redes no me puedo acordar quién alguien conocido era dicen era verdad era mirá mirá esta foto que le daba dulce y estaba él con su cumpleaños era el cumpleaños había una velita a ver qué querés que haga pero a mí si le da dulce él es de Jorge la nata no es un pelotudo pero claro es un adulto inteligentísimo pero además fíjate que si tenía una torta acá tenía los cigarrillos acá que es lo que lo mató entonces realmente pero no creo que ya merezca un minuto más de hablar porque está todo muy claro quién es Marco Vecchio la segunda mujer la tercera o la quinta las cicas que son las que están esperando adherencia hasta ahora lo único que compro yo es que las cicas quieren hablamos de plata yo le dije a una amiga estamos hablando de tu mamá o estamos hablando de plata si hablamos de plata hablamos de plata pero no me digas yo no quiero que mi papá y mi mamá se sientan mal no no vos estás hablando de la porque si venden la casa se van a sentir mal pero hay que venderla porque imagínate no para no hay que venderla vos la querés vender y tu conciencia te dice quiero quedar bien con la gente con mi papá y mi mamá hablamos de plata hablamos de plata hablamos de afecto son dos temas son dos temas totalmente diferentes yo creo en la versión de que las hijas lo que estaban reclamando era poder llevarlo al Fleny a la nata para que se recupere porque ellas sienten de que en un mes se recupere porque no lo llevaron porque no lo deja Elba pero por algo debe ser no sabemos cuál es el estado bueno no no yo no estoy juzgando yo no estoy juzgando yo estoy diciendo que yo creo en la versión de las hijas de que ella el único interés que tienen porque ellas están confiadas yo creo que no que el padre se salva yo creo que no porque arrancó esto aunque no la dejaban entrar con el celular no hablábamos de Fleny siguió con las alhajas siguió con los cuadros con la lapicera nunca hablaron de Fleny el que habla de Fleny habla de Fleny no la lapicera en el camino yo si tengo mi mamá grave vamos al Fleny y las cosas que quedan no se me chupan un huevo vamos al Fleny pero acá no están hablando de Fleny acá están hablando todo material ella tiene las llaves ella tiene los poderes ella tiene los cuadros ella tiene ¿qué Fleny? no mientan las chicas que no mientan están mintiendo entonces el periodismo lo que le tiene que decir nena vení ¿estás hablando de la herencia o estás hablando de la vida de tu papá? de la vida de mi papá bueno no rompa los huevos con el teléfono dentro de terapia no rompa los huevos con los cuadros no rompa los huevos con él para Marco Veggio dejar a que la mujer de tu papá y es de él no rompa los huevos pedirle al juez que lo mande el Fleny pero al ser tan difuso todo porque ella por un lado dice yo quiero ver a mi papá porque ella le robó los cuadros le robó vos querés ver los cuadros la lapicera ahora y cómo sabían las hijas que tenía todo eso el padre hizo un inventario y ahora cómo anduvieron grabando a Elba porque era tema de plata no era tema de Fleny porque mientras ellas grababan a Elba Marco Veggio el padre estaba internado en terapia ellas lo que explican del por qué la graban y por qué es el tema de todo lo que ven que aparentemente ya se llevaba cosas de la casa no sé qué es porque ellas Elba decía que lo cuidaba todo el tiempo y no era así no mentira no tuya no yo te cuento lo que dice la dos partes porque ellas podían haber mostrado a la señora dentro de la casa a esta hora estaba en la casa pero no abriendo los cajones ahí está abriendo un cajón y le suma la pimienta no no hay pimienta hijita las hijas mienten hijita el tema también chicos a ver vos me decís no por qué no lo llevan a tal lado pero por qué está mal atendido donde está entender lo que te digo no está a ver van a tener que abrir la historia clínica porque llega un momento que el sanatorio te dice necesitamos la cama ya sé ya sé por más que sea la nata está en un estado latente entonces llévalo y ponelo a ver si va para adelante o para atrás bueno pero el tema es que la jueza dice que él le habló entonces yo a ella me pierdo está bien bueno pero insisto pero puedo hablar con la punta del dedo Jorge ¿sí que fue a verlo que estuvo frente a él es verdad yo escuché a una periodista que dijo eso estuvo frente a él y que él le dijo eso que él le dijo siempre hay tiempo para responder que se hable después hablan de un grupo de contención tiene esposa chicos tiene esposa ¿qué es eso de grupo de contención? tiene esposa porque si no es como tiene hijas la esposa la esposa no es solo la esposa chicos sí está bien tiene hijas bueno charlen y si no se ponen de acuerdo la que decide ¿sabes quién es? sí para la mujer la esposa pero igualmente charlen pero no saquen la lapicera y los cuadros hablen de que hacemos con papá claro bueno ojo yo esto lo tiro no conozco a nadie a ver lo tiro a un potencial pero aparentemente las hijas habrían conseguido también formar parte a partir de ahora de las decisiones de lo que se haga con Jorge legalmente está bien pero vuelvo lo tiro a un potencial vuelvo pero no los cuadros no 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 la virome Jorge nada más de Jorge ¿de qué se va a hacer? tienen que autorizar todo tienen que autorizar también si se va a publicar un parte yo si soy el por más amor que le tenga a mi pareja yo estoy casado si las hijas me vienen a romper los huevos Dios nos permita en un caso así listo chica háganse cargo de tu mamá llámenme si me necesitan anda todos los días hasta escobar anda todos los días empiar el culo vayan ustedes vayan yo me quedo en casa filmame en casa yo que estaba durmiendo todo el día el día de la iglesia que me filmaste listo cuando es así es transferir a mí me lo enseñaron eso y no un psicólogo sino meditación cuando hay un quilombo de muchas personas bueno ¿qué estamos buscando? estamos buscando que echen al director de la radio ¿quién lo busca? yo anda vos y hazlo echar no me metas a mí entonces ¿qué estamos buscando? ¿el papá vaya al Flenny? chicas háganse cargo yo después voy llévenlo hagan la transferencia firmen firmen que si les pasa algo ustedes son responsables todas esas cositas ganan las ustedes y ya que piden está muy bien son las hijas me parece estupendo pero no me venga que acá había una lapicera estamos hablando de tu papá no me vengas con que había 50 mil dólares porque también hablaron de eso se mezcla todo y bueno pero es de ella escucha mi mujer tiene plata de ella al lado de mi plata y si ella va a la caja fuerte y saca plata de ella ¿qué van a decir? mirá 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 está sacando plata mía no además si fuera la mía ¿qué problema? por eso te digo me parece muy muy chanta todo esta este quilombo porque se mezcla lo que parece que es una patriada es lo mismo que los que toman un territorio no lo toman para salvar al pueblo lo toman para quedarse con el territorio entonces bueno que se hagan cargo las chicas son las hijas si cuando estoy con Mavi en eso de que se llame como se llame el enfermo no importa no importa cuando el otro te dice no porque hay que hacer bueno ¿sabes qué? hacelo pero hacete vos cargo ah no 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 me ha pasado mirá yo tengo que controlar la anécdota mamá estaba mal de la cabeza la iba a meter en un geriátrico vino una prima es una cara dura ¿qué es mi prima? ¿cómo vas a poner a tía en un geriátrico Babi? porque se prendió fuego se autoflagela no la puedo cuidar más estaba yo solo me está volviendo loco no pero no podés hacer eso bueno ¿cuánto ganás vos? época de Menem 350 dólares por mes le digo bueno yo te doy mil mil a mí le podía dar mil te doy mil dólares por mes la tenés con vos una casa grande en San Isidro traemela yo no te voy a cobrar agarró los mil dólares igual al tercer día me llama la podés venir a buscar porque no la aguanto más ah pero perdón no era tía tan buena que la querías tanto que era divina hay que pasarle responsabilidad vos siempre pasale al otro cuando te vi te quieren aconsejar qué van a hacer ah pero no hay problema hacelo vos olvidate no pero yo pensé que necesitabas que te lo haga yo hacelo vos no hay ningún problema entonces vas a ver como aprenden a cerrar el culo porque ahora como hay una guerra en el medio de la guerra son todos protagonistas no porque yo lo quiero llevar dámelo a mí esto se parece ¿sabes qué? esperando la carroza sí es un poco así es esperando la carroza ¿cómo no la cuidaste a mi mamá? ¿a dónde está mi amiga? no la cuidaste no la está mi amiga todo reproche y estaba viva la vieja es esperando la carroza manera de poder decirlo con flor es esperando la carroza ¿a dónde está mi amiga? claro miren arman todo no ¿y dónde está? y bueno con la diferencia que la vieja en realidad si no ya le hubieran rebulto los cajones pero es esperando la carroza la caiguita de por medio claro o como cuando el médico te dice bueno mirá no es el caso pero suponete miren déjenlo partir porque esta persona ya no no puede más no 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 ¿cómo no no no? no pero no te das cuenta que esta persona va a sufrir si no la dejó partir no no o los que dicen yo lo quiero tener aunque sea como está vos lo crees pero él no quiere estar así exacto ¿vos qué sabés si un día a las dos de la mañana no le dijo a la pareja a mí no me tengas así? ¿entendés? mi mujer me acuerdo que me decía a todos los que entraban a la casa cuiden a Babi que tengo miedo de lo que haga y a mí me decía la plata está ahí esto está acá esto está allá ellos saben que se van claro que saben pero el que no quiere que se vaya es uno entonces y yo no quise eso ¿así? indignamente ¿ser un pedazo de persona? no no, estás loco y hay que ver si Jorge con lo que fue Jorge quiere estar con un caño en la boca otro en el culo no sé si quiere estar o lo están llevando vamos para allá vamos para allá vamos para allá déjalo vivir tranquilo lo que le queda ¿viste? y no juegan nada si quiere si puede rehabilitar llévalo pero no se estén peleando que vamos para allá que van que la camilla por Panamericana déjense de joder no es para reírse no, no, no totalmente de acuerdo Río Uruguay Seguros presenta seguros pensados a su medida ay, decís cada estupidez mirá, discúlpame pero fuiste a remar toda la pusiste pero igualmente viniste más pavado que te fuiste yo soy una televidente de Susana desde la primera hora así que a mí no me vengás mi amor a la primera hora no sos mira, a mí no me vengás no me vengás no me acorrales no me vengás no me vengás no me acorrales mi amor ¿qué tenés para decirme? Bavi, un caso insólito podríamos decir viste que siempre hablamos de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires sobre los vecinos que ya están hartos porque la policía no hace nada los delincuentes hacen lo que quieren los terminan matando y demás este es el caso de un comerciante de Wilde que le entraron unos delincuentes a su comercio y le robaron la recaudación muchas veces vimos que hacen o justicia por mano propia cuando cosa que no se debe ¿eh? que no hay que hacerlo no hay que hacerlo en todo caso porque a veces se confunde la detención ciudadana a justicia por mano propia pero bueno este hombre hizo algo distinto Arto ofreció una recompensa 500 mil pesos mirá, escúchalo quiero que compartan este video el que vamos a mandar ahora del nuevo bombazo nos entraron a robar la re... 500 mil pesos en efectivo voy a dar en mano a quien me dé nombre apellido dirección de este hijo de re... 500 mil pesos en efectivo voy a dar para quien me diga ¿quién es este carajo de re... comparten en todos lados la re... 500 mil pesos en efectivo voy a poner para que me dé nombre apellido dirección documento foto yo lo tengo señor Fernando Subirat ahora le doy el documento y la dirección lo puede encontrar en la radio también 500 lucas sí, qué sé yo sí, es muy difícil pero fíjate lo que llega a la creatividad eso es porque saben que no pasa nada no pasa nada que no pasa absolutamente nada y muchos de ellos son... a ver, tienen un robo dos, tres, cuatro infinitos ya no saben qué hacer poner las cámaras poner las brechas que le robaron a Vicente López a la calle Melo yo la iba a sacar al aire le dijo el cana no salga porque si sale por ahí los chorros no, los chorros se dan cuenta que los están buscando y se borran perdón y así los agarraron claro, sí por eso no, no ahora esto de 500 lucas para que diga el cabo ¿qué le robaron? ¿un role como este? sí pero esto es a ver, como en el far west increíble no, es insólito ¿entendés? por eso siempre escuchamos el hartazgo de... está bueno eso de poner recompensa ¿y pero qué hace? ah, ¿sabés lo que se me ocurrió? que lo vamos a hacer en San Isidro con el intendente tuve una idea genial es mía la idea a ver que no te la roben registrala roban tanto no, no porque yo me la copié de Miami en Miami si tu lancha por ejemplo le pones al servicio de la guardia costera que lo pones cuando salís lo colgás te lo deducen de impuestos vos estás navegando si ves un tipo que está traficando droga avisás a la guardia costera y si es si es positivo el allanamiento a vos te lo deducen de impuestos mira entonces dije como colaborar entre los vecinos entonces dije ¿por qué no ponemos ojos en alerta? porque con este tema de pepino y el quilombo que se arma los fines de semana joden a los vecinos y no a los que van ahí a romper la pelota pongamos un calco en el auto que diga vecino ojos en alerta que sepan que somos vecinos y no a los que van de otros países y todos los vecinos que tienen ojos en alerta porque si son el curso de seguridad pueden llamar a un 911 que hay y avisar lo que está pasando por ejemplo yo veo que en la esquina de mi casa están vendiendo droga llamo y aviso a mi me parece brillante el tema es que si después hay un accionar policial porque muchas veces en San Isidro hay sí en San Isidro es distinto pero con urbanos dicen che está el búnker acá yo hablo de San Isidro digo entre todos los vecinos de San Isidro transformarnos todos en patrulleros que todos los vecinos cuando ven algo raro avisen y me parece estupendo me parece brillante es una aplicación se puede hacer todo sí 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 te pone la policía no pero me parece que tiene que ser así creo que tiene que ser así en la única forma si somos más los ciudadanos que los chorros los vamos a correr que tenemos rotativo la hora 21 la voz de Carlos que es al rotativo del aire vos sos un amigo no se podía decir bueno dijo me voy me voy dice porque es la hora de hacer uno y dos bueno la esperamos bueno escúchame Maggie ¿qué vas a hablar hoy? Babi mirá otra cosa en este espacio de Maggie ¿de qué querés Babi? ¿qué querés? lo que vos quieras ya sé Maggie yo te banco Babi sí mi amor escúchame lo que decía el señor también de las medidas de mi ley mi ley a ver que también estos días en las entrevistas y más remarcó que lo mismo que había dicho en el último discurso sobre cuando lo acusaban de falta de gestión él nombró por ejemplo que eliminó la mitad de los ministerios como le había hecho ¿qué pasa? no que volvió Carbonell te mandó el muere Carbonell ¿qué dijo? imagínate se vino la limpieza dijo que se inundó el van ¿qué tiraste? me fui a lavar las manos porque le había perdido ¿perdido qué? tinta la virome pero acá vinieron a decir que se inundó el piso que no para de salir agua esa fuiste vos tapate los canes ¿qué largaste? ay siempre te hay que dar un paso más menos menos que porquería vos siempre acordate menos yo me olvido me olvido quitamos al aire no ay Dios mío que berreta que sos bueno no mentira a ver va a hablar Maggie imposible no bueno con respecto a esto que es el señor y muchas veces se lo acusa a mi ley de la falta de gestión él vino marcando en sus últimos discursos por ejemplo que eliminó la mitad de los ministerios como lo había prometido en la campaña que eliminó la obra pública que lo cataloga como un curro como un robo eliminó los gerentes de la pobreza también algo que mencionó estos días fue que evitó que bueno además de la hiperinflación que si hubiese seguido el gobierno anterior y hubiese estallado todo la pobreza hoy hubiese llegado al 95% eso es lo que dijo mi ley y en cuanto a la pobreza que se discutió también sobre la oposición que le echaba la culpa rotundamente al 100% a mi ley hay una sor se llama sor Lucía sor Lucía que es una monja que está es argentina pero está en España que es muy conocida también y es activista activista social podríamos decir que habló no no cocina pero tiene mucho sentido común y justamente hizo un descargo sobre la pobreza y esta acusación que le están haciendo y responsabilizando completamente al gobierno de Javier Milay mira escúchala alarma social gran drama por la pobreza que hay en Argentina 25 millones de pobres 3 de cada 4 niños son pobres están en la miseria en la exclusión y los kirchneristas salen diciendo que la mierda de este gobierno y no sé qué en 9 meses se ha llegado a esta situación esta situación que se está viviendo es lo que ha sembrado la Cristina y todos los kirchneristas que gracias a Dios se han ido no estoy con Milay pero el presidente ya hay que dejar pero no nos culpemos de una cosa que no ha hecho la pobreza viene de lejos plantada e implantada primero por Kirchner continuada por su mujer y después por el mujeriego maldito de Fernández brava brava uno se imagina esto no es peronista no a mí me quedó una duda pero tiene razón lo que dice porque a ver cuando se dio a conocer el dato de pobreza nosotros le podemos criticar a Milay que no tiene el timing que el momento que se está dando a conocer él sale a saludar con Susana Jiménez de la Casa Rosada que no corresponde choca pero no podemos adjudicarle toda la responsabilidad absoluta como empezaron muchos de la oposición diputados senadores todos los que se te ocurra a responsabilizarlo al 100% entonces bueno ella se hizo mención de esto y justamente remarcaba dice la raíz del problema no viene desde hace 9 o 10 meses sino que es el resultado de decisiones políticas que se vienen arrastrando por años de corrupción y clientilismo político así que brava la señora Sor Lucía muy bien Sor Este no Sor Lucía yo pensé que las monjas no decían grosería no no esta es picante tiene un montón de seguidores es medio influencer un montón de seguidores tiene un montón de seguidores si 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 pero bueno trata obviamente las políticas hace denuncias de todo tipo ahora estaba en el aeropuerto por ejemplo estaba escrachando a un lugar que la milanesa era horrible me hizo acordar a vos babi te acordás cuando te pediste una milanesa y era una sola de zapato que feo eso no tenía que romper así como un plástico que feo la milanesa chata no era no escraché la milanesa no puse la foto del club de la milanesa con la milanesa horrible 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 no tienen vergüenza llamar el club de la milanesa un negocio de esa porquería claro cambió mucho antes era potente pero que le cuesta a una milanesa de verdad plata la aplastan mucho viste a mi me molesta ya me jodía cuando era chica que mi abuela agarrara el martillo de madera y empezara en la farola por ejemplo tienen una máquina con pinches que es un rodillo que ponen la carne acá y sale así allá pero jugosa pero esto del club de la milanesa era de cartón horrible el club de la milanesa se volvió un horror una porquería que nos manden una y bueno por aquí probamos que la van a golpear con la chota que la farola ya nos mandaban gratis muertos de hambre que rica que están que viene el club de la milanesa que rica bueno podemos cambiar de opinión por ahí de rica no no es horrible que no manden yo compré mirá dos cosas compré a la casita china de olivos y la china se hacía la pelotuda le escuché una cosa hola una porquería aceitosa chiquita manda cáncer me pongo la con el dueño no 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 pero anda la puta que te parió la casita china de la lucila casa china entonces yo digo bueno me quedé con la sí me encanta voy a pedirle al club de la milanesa me traen el club de la milanesa por ser un feliz no 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 le saqué foto una porquería eso es como y cuando te traen la pizza y está la muzarella en un costado ¿sabes por qué? porque se le cae de la monja ya sé ya sé que vos decís che hace cuánto que no como me clavo hoy una pizza hoy me clavo una pizza y el vídeo que ahora está de moda que me visité a borrar por el el chop suey el ramen te gusta el ramen ¿qué es el ramen? no me gusta la sopa es la sopa con los fideos dejate riquísima con un pedacito de mondón adentro cualquier cosa allá adentro pero con carne y huevo mis pibes están con eso es muy palermita es rico yo estoy re fanático de los ramen la sopa con un huevo la verdad que me gusta me gusta el chop suey sí a mí también el chaufán sí el chaufán con carne el chaufán con huevo me gusta el cerdo agridulce también y me gusta un chaufán con huevo sopa primavera pero la sopa nada líquido de los chingos nada líquido no la sopa la sopa gusta el ramen. No sé. Porque está bueno porque se come así con los palitos. Claro. Y los fideos. Sacá de lo de adentro. Claro. Es como el que viene el paquetito también del supermercado. El vasito con... Sí, ese. Pero nada más que más carcidero rico. Pero bueno, más lindo, más rico. No, no, no. Eso del supermercado no se les ocurra comer. No, no. Ay, lo he comido varias veces. Y así está. Así está. Que están saliendo los dientes de laucha. Un par de veces. Una cola de ratón. Tiene sodio como 2.000. Es lo más o menos de sodio. Yo trabajo en wok de bronce. Es riquísimo cocinar en wok de bronce. Sí, lo mejor es cocinar en casa casero ningún pedido. Nunca te sale igual que en el restaurante chino el chop suave. Sí, es verdad. Bueno. Ellos trabajan a vapor. Ellos trabajan con canasta de vapor. Hay que ir a comer ahí a Pierre Chan, que no es chino. Me encanta Pierre Chan. Sí. Pero tienen, mire, los de los... Bambú. Sí. Este fin de semana fui y comí. Se van a reír, pero es espectacular. Voy siempre, pido lo mismo. Bolitas de melón con langostinos crispy y una mayonesa caliente. No, a mí no me gusta. A mí no me gusta el melón. Me encanta. El mongolian beef. Después va al baño y está para todo. No. Ahora entendés. Y el mongolian beef está buenísimo. Tiene un pedacito de carne bien picante. Sí. No, yo me pido el cerdo agridulce y lo hacen muy rico. Mira. ¿Eso es dónde? Allá. Pierre Chan. ¿Recuerda? Es el que tiene los dos caballos. Sí. Sí. Ah. Sí. Aquí, hasta allá. Bueno, ¿qué querés? No sé si está en la noche. No hay otro. Hay otro. Sí. En Miami hay. Sí. En Chile también. En Chile. Bueno, pero lo más cercano es a Nici. A Nici. Yo todo, ¿eh? Sí. No, pero en Miami no hay. La torta de chocolate también está muy buena. Bueno, vamos, ya no tenemos nada que decir. No. Estás hablando de comida. Vamos a la pizza. Ay, pizza, por favor. Yo no te cambio todos los... Yo también, por pizza. Los sabores del mundo, pizzería de muzarela. Sí, bien, bien, bien. Pero bien a la porción al corte. Bien, mucha muzarela que chorre. Que chorre la muzarela. ¿Pisa la piedra o el molde? No, molde. A la piedra. Media masa. Molde, molde. Molde. Ay, no, a la piedra. No, chico, al molde. Qué rica. Sí. Por eso están así, porque comen al molde. La mejor pizza, la mejor, ¿cuál es? Moldito. Moldito es bueno, pero si querés, así rápido, que nadie la quiere, pero a mí me encanta, es la de Kentucky. Es riquísimo. Te banco. ¿Sabés cuál? ¿Eh? No, la napolitana con ajo de Kentucky. Sí, o la de muzarela. A mí la pizza es de que se ve muzarela sola. Lo que pasa es que no son todos los Kentucky iguales. Hay una muy rica que se llama San Santelmo, que es al corte, al paso. ¿Cómo es que se llama? Una que es re famosa en Santelmo, en la calle Defensa. Es al corte. No tenés ni para sentarte, te llevás a la porción. Buenísima. No sé, yo le he vendido a muchos cajas para pizza y mi familia. Yo comí la mejor pizza de Kentucky y la comí al lado del teatro Piccadilly. Al lado del teatro San Martín. Ah. Hay un Kentucky en la esquina. Sí. Esa es la más rica. Sí, sí, sí. La de la farola es rica también. Sí. Pirillo, Pirillo. Ah, Pirillo, Pirillo. Esa pizza es muy buena. Sí, es muy buena. Pirillo tiene muchísimos años. Sí. Sí. Tengo antojo de esa pizza. Juan Bautista Alverde. Juan Bautista Alverde es muy buena la ricota de ahí. Y la peor pizza la comes en Italia. Depende dónde. Se hacen tanto los pelotudos, los tanos. Sí, lo que pasa es que... ¿Para qué? La sube roja. No, lo que pasa es que depende en qué ciudad. No sé, pero yo he comido en toda alguna ciudad de Italia pizza. A mí con la pasta también. ¿Por qué? Porque vas con la idea. Pues Italia pizza. Sí, te la cortan con una tijera. Una merda. Después voy a comer paella España. Una merda. Es que es otro concepto de pizza la de los italianos. Le ponen menos... Le ponen otra... Le ponen la muzarella de búfala. Prefiero la de pepperoni. No, eso tampoco. Muy yanqui. No, no. La de pepperoni te gusta. La pizza de acá es lo mejor. No, me gusta la pizza de muzarella. Y la fugaceta rellena del fortín. Y es más, pizza de muzarella o fugaceta y fainá. Pero fainá no la hacen rica porque la hacen fría la fainá. No, no, la fainá tiene pastime de arriba. A ponerla arriba de la de muzarella. Pero te la dan fría. Afuera, en el interior no hay fainá. No. Se hace con harina de maíz la faina. Yo lo he preparado. De garbanzo. De garbanzo. Perdón, de garbanzo. Agridullo. ¿Verdad viene un paquetito ahora al súper? Sí, sí. ¿Qué viene para ese fainá? Con el agua y la manja. Sí, yo le hacía a mis hijos porque tiene mucho hierro. Yo tengo un horno pisero en casa. Ah. El angostito viene que lo abrís así, el pisero. Ahí hacés eso. La metés en la fainá, la metés en el horno pisero y a la margen. O en el camado también. ¿O no? No, porra. ¿El agridulce te va? Sale medio ahumado. ¿Agridulce o no? ¿Qué? ¿La pizza? Sí, no, chicos. Nada, nada, nada. Amo. Me encanta. No, no, se fueron a la mierda. Se ofendieron. Una de mis favoritas. No, no. No, no, no es pizza porque me enojo. Sí, sí. La pizza, además no es pizza, es pizza. La pizza es de mozzarella, es de mozzarella y sin jamón y morro. Mozzarella o cebolla. Con tomate y mozzarella. Eso que le ponen. No, ananá, palta. Palmito. No, palmito. No, papá va a comer las doblas. Ananá, 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 palmito. Pero no es pizza. Sí, es pizza. Mi pizza preferida es con anchoa. No. Yo también. Me encanta. Yo me pido media anchoa, media anchoa. A nadie le gusta mi anchoa. No. ¿Qué? No, no, qué rico. El olor. Riquísimo. Es lo más, tomate y anchoa. El idioma, ¿no? Hasta acá te van a comer. No, ahí está dos. Grieta, grieta acá. Pero ahí está dos con palmito, ananá, palmito, ananá, palmito. La mitad es pizza caribe. Es una ensalada de fruta con una base de pasta. En Venezuela no existe la pizza con piña. Eso no diga que es el caribe. No existe la pizza. No existe la pizza. ¿A dónde? No existe la pizza con piña, no. Eso es en Colombia acá. ¿A dónde? A Venezuela. Que vos decís que parecieron a la caribeña. Allá la gente come la pizza normal. Queso, tomate. ¿Cuánto cuesta una pizza en Venezuela? 30 dólares. ¿Y cuánto ganan los venezolanos? 5. 40. Te encargo todo el año. No me río, pero los boludos que van a Venezuela dicen, acá sí que se vive bien. Hay un pelotudo, perdón. Sí, lo viste el boludo. ¿Qué dice ese pelotudo? El boludo este, el influencer que despiende Venezuela y que dice que todos mienten los que hablan de las redes. Bueno. Yo ya le dije ya por Twitter que si yo me lo cruzo, lo golpeo. No me importa. Es un tucumano. Es un influencer tucumano. Que se quiere vivir ahí. Que viajó allá y estuvo hablando con Maduro. Sí, sí. Es que Maduro llevó a varios influencers de varios países para limpiar su imagen. Ah, hijo de puta. Vendido de mierda. Es kirchnerista, es kirchnerista. Ensobrado. No, pero es la madre de todo lo vi. Yo kirchnerista, madurista, un boludo, tiene una cara de pelotudo. Un estúpido, un estúpido. Baila y canta. Sí, sí. Ah, no lo vi. No es tartamudo. Es que canta. Vamos a la tanda. No tengo. Sí, poquita menos. Y vos te creés que eso es el pueblo. Ese es el error de los políticos. Pero nosotros somos 50 millones. Eso es nada. Entonces dicen, para ustedes, para ustedes que son de carne y huevo. Sí, pero afuera hay todo un país con ciudadanos que no sabés cómo le cae lo que estás diciendo. Entonces hablás para la gilada. Igual hay Cristina. Los que la veían mover el culo cuando bailaba candombie. Pero después hay otros que no te votan, que están afuera y te detestan. Y hay que tener cuidado con eso. Las piñas se las llevan cuando hablan las elecciones. Claro. Les pasó el kirchnerismo siempre. Bueno, con respecto a ellos, en este comunicado también decía que despertaron a millones. Mismo pusieron, por ejemplo, a los leones originales. Logramos contagiar a millones. No vinimos a guiar corderos. Vinimos a despertar leones. No, pero así no es. Eso es una lenga de guerra. No, no es así. Hay ciudadanos, ni leones ni corderos. Ciudadanos que no cobran, que no se pueden curar en los hospitales, que no alcanzan con la guita en la verdulería, que tienen que vender el auto. Y ciudadanos que pueden estar, digamos que no tienen que estar a favor de ellos, que igual tienen que gobernar para ellos y respetarlos. Además, yo le pregunto a Milley, ¿no? Él va a hacer una guerra. Van los leones, todos los leones. ¿Y hasta dónde va? O sea, el día que seamos 50 millones de leones, todo con la camiseta de Milley, ¿qué comemos? Porque hasta que yo sepa, tiene leones como Lemoyne, por ejemplo, que no sé si se puede autoabastecer. De hecho, es empleada del Estado. Los leones que él tiene, le tuvo que dar laburo a todos, porque ninguno tiene laburo. Entonces, ese caputo, ¿de qué labura? Que tiene una empresa de informática para él, para Milley. Bueno, Milley siempre sostuvo que el día que deje este trabajo, como le dice el de presidente, va a volver al sector privado. Eso es todo mentira. Todo, es lo mismo que digo, el día que yo deje los medios, voy a volver a fabricar ropa. No, mentira. No, que no mientan, que no mientan, que la hermana va a hacer bizcochuelo de nuevo y va a tirar el talón. Así va a ser. O sea, se va y ella empieza a tener la, adivina la suerte de Karina y, no, ellos piensan perpetuarse en el poder. Sí, ellos creo que se tienen fe para, están proyectando a largo plazo. Primero, él se va a quedar cuatro de ellos, el hijo. Ahora, es indefinido, porque ahora va el cuatro por cuatro. Cuatro de ella, cuatro de él, cuatro de él. Ella, mirá vos, una mujer que no la conocemos, no sabemos ni para qué sirve, y ya está haciendo la campaña para llegar, ves que cualquiera es presidente de la Argentina. Sin comité, sin política, sin trayectoria, sin currículum, sin nada. Bueno, papito, ¿qué dijo? Bueno, te traje lo de Yuyito. Ay, puta madre. Pero falta, pará, ya estamos, nueve y media. Por eso, Lola está acá en desahora y nosotros esperamos hasta la última media hora como el 31 de la noche. 10, 9, 8, 7, 8. Siempre Yuyito me da una pauta. Y nos vamos a dormir. Pero, ¿sabes qué? Hoy Yuyito abrió el programa, como siempre, hablando sobre ley. Sobre el fin de semana espectacular que ella había pasado. El viernes no sé qué hizo, que fue con los hijos. Y ella empezó a tomar como propio, me dio risa, las cosas de mi ley. Claro. Porque dice, y el sábado que fuimos a Parque Lesama, que espectacular, toda la gente, cómo lo ama, no sé qué. ¿Por qué cuenta eso? ¿Alguien le pregunta? Ella entra y cuenta. No, el programa es una mierda. Si no fuera por esto, es más mierda. Cuenta esto, que por lo menos es una forma de comerse de 20 minutos. Es como un editorial que ella hace parada sola cuando ella entra y va contando. Entonces dice, bueno, y espectacular, lo de Parque Lesama. No puedo creer lo que genera Javier. Y el domingo. Y ella también como que, y lo bien que me dio el rating, la nota con Susana, pero no es tuyo. Ella lo contaba como propio, ¿me entendés? Como que ya está dentro de la familia. Como que ya está dentro de la familia. Todos y comieron ravioles el domingo al mediodía. No, eso no contó sus detalles. Y en un momento, cuando se va a sentar, eso lo hizo Sol, lo que te estoy relatando, cuando entró. Y después va a la mesa y empezaron a hablar, obviamente, de diferentes cosas. Con nosotros leí las preguntas anotadas. Bueno, esto te traje. Bueno, primero ella dice que están siendo muy críticos con ella, que los colegas periodistas, que no entiende. Para mí habla de vos, porque vos justo el viernes hablaste. Ella dice, el viernes, no lo voy a nombrar. ¿Colegas? Ella es periodista, yo estudio periodismo. Entonces habla de colegas. Lo decimos la vez. Y en un momento, su compañera le pregunta, no, le dice, porque estaba en Ventura y la otra que se van a atragantar, y la Pochi, porque le estaban chupando mucho a la media. No, porque vos sos terrenal, Yushito. Vos cada vez que viene un notero le das nota. Le decían todo un homenaje de toda la compañía. Y ella le dice, vos sos cercana, Yushito. Escuchen con quién la comparaba. Escuchemos el audio. Cambió muchísimo la relación del medio periodístico, de programas, para conmigo. Es como que fueron muchísimos años de compartir todo de buena onda, de no sé qué, y de pronto todo se transformó en una toxicidad total. Como que escuché también, ni voy a decir de nombres de quién, pero muy feo, muy feo. Sinceramente, muy feo todo. Y es gente que no decía cosas. Yo tenía otro tipo de relación con el medio. No con los artistas, eso no, nada que ver. Pero digo con los colegas periodistas, que yo también lo soy. Es accesible, porque la verdad que vos venís al canal, y siempre cuando te buscan los cronistas, sos accesible para los cronistas. Yo creo que es una Juliana Aguada, no era tan accesible. Entonces, bueno, claramente, no estábamos todo el tiempo mirándola, veíamos nada más, bueno, cómo se vestía. Digo, no, no. Pero vos estás como muy accesible para los periodistas y para el medio. Igual que siempre, ¿no es cierto? Igual que cuando arrancamos acá, igual, todo igual. Juliana Aguada. ¿Qué tiene que ver Juliana Aguada con Yuyito González? Primero que, además, que dice, los compañeros son agresivos. No somos agresivos. Vos te pones en la cresta de la bola y nosotros piramos, ¿no? A Juliana Aguada. Yo, mirá, te voy a contar, Yuyo. Cuando, primero que yo nunca compartí nada con vos. Te conocí, te voy a decir dónde te conocí. Te conocí en un sótano donde funcionaba un canal pedorro en Vicente López, que era del concejal Martínez, un trucho total. Creía un canal 5 de Vicente López, donde le daba el intendente de Vicente López, que era muy amigo de Zulma Fayad. Le daba para acá un programa de mierda, donde Yuyito venía de invitada porque era amiga. Eso es todo lo que sé de vos. Nunca te conocí ni como periodista, ni como nada. Bueno, pero más allá de eso. Es colega tuya. Ah, no. No, colega no. Sí, qué sé yo. No sé, no me importa. Me importa un carajo. Dice, de golpe empezó a hablar. Nunca tenemos relación. Vos te metés. O sea, es lo mismo que si yo salgo mañana con la bragueta abierta en un programa. Y van a hablar. Y yo no puedo decir, ¿qué pasa con los periodistas? Mirá, te voy a explicar, Yuyito. Cuando yo tuve un incidente en mi vida, todos los compañeros periodistas hablaron. Dijeron que hacen como un arma en la casa, porque se tiró. Es la opinión de los periodistas. Hay que respetarla. Si no me hubiera pasado eso, nadie se acordaba que eso existía. Vos no existías. Empezaste a existir ahora con mi ley. Pero no te conocí. Te conocíamos con la novia de Coppola, la novia de Papo, que lo dijo Coppola. No sé, la novia de Menem, o amiga. Esa fue tu historia. Ustedes un currículum corresponsal en Vietnam. A ver, entonces Nelson Castro. Yuyito Castro. Entonces realmente, por eso, claro, no te tenés que enojar y decir, no, pero vos siempre das notas. Es terrenal. Es terrenal. Es terrenal. No, pero además Juliana Aguada siempre se comportó correctamente. No, pero nunca contó, no le conozco a la voz. Por eso mismo. Era totalmente ubicada. Bueno, por eso Pochi le dice, mirá Juliana Aguada, la más lejana, vos sos más cercana a la gente. Pero ella no es primera dama. No, tampoco. Así que, ¿por qué compararla con ella? No, bueno, pero ella cree que es primera dama. No, no. Ya estoy, pero ella entró por la ventana. No es primera dama. Es la novia del presidente, la verdad es esta. Es la novia del presidente. Dice que en enero se muda. Está bien, pero yo me mudé a la casa de ellos, que están viviendo a la vuelta, porque me pierde un caño, quiere decir que sea el novio de Magui. Quiere decir que me mudo porque me prestaba una cama. Ella es otro culpa más de la quinta. ¿Que la tenemos que mantener? Sí, que la tenemos que mantener, como fueron los Fabiolos. Por eso te digo, por más que ella aparezca todos los días, digo, no sé qué les pasa conmigo. Nada. ¿Qué te pasa a vos? Claro, opinamos de lo que ella hace. Proba. Hace una semana, que de verdad no lo ve nadie, salí una semana sin hablar de mi ley, y nadie va a replicar nada, porque se van a olvidar de nuevo que existí como hasta ahora. Igual lo único que no estoy de acuerdo es eso que dice, va a la quinta oligua, la tenemos que mantener. Bueno, el presidente tiene derecho a llevar a vivir a su novia. Sí, pero estamos hablando si es primera dama o no, por eso. Bueno, pero si va a vivir a la quinta oligua. Bueno. Hija, que vaya a vivir. No hace la distancia. ¿Por qué la tiene que mantener? No sabemos, que no lo digan, papilos. Bueno, no seamos. Fabiola teníamos personal. Sí, pero no seamos roñosos del chiquitaje, porque se mantiene tanto atorrante, pero a la novia la puede mantener. Pero el tema es que ella sale y habla. Nosotros nos nutrimos de todo lo que ella dice de toda la manera. Yo creo que lo hace a propósito. Alguien dijo, no somos tóxicos. Yo digo, si somos tóxicos, mirá, si yo soy tóxico en la tele, te paso los videos con Cópola, los videos de tu vida. Y te digo, mirá, 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 que no fue dando clase de teatro. Entonces, no somos tóxicos. Nada más que criticamos. Un poquito. ¿Eh? Un poquito. No, porque criticamos la poludece que hace, pero nada más. Con humor. Ella dice que es terrible. No es nada que sí. No, yo no es con humor. A mí me da vergüenza ajena a veces. Hay un montón de jubilados que se están cagando de hambre. No es con humor. A mí esto de la mimoseada. Los muñequitos. Los muñequitos. Todas esas pajereadas de grandes. Gente grande. O sea, con dignidad, comportamiento. Mirá, Camila, la mujer del príncipe Carlos, el rey de Inglaterra, que hizo todas las cagadas posibles. Él fue el amante, se lo culeaba cuando él estaba con Lady Di. Fue el amante histórico, ¿no? Después se casa de grande y de reina. Un bingo. ¿Vos la viste a Camila? Salí con dos muñecos de Carlos de Ley. ¿Ves? Un busto entre el pecho. Claro. No, no. Esas payasadas no le van. No. Pero yo hasta lo digo con un poco de afecto. No hagas ese papel, porque mañana el otro se cansa. Claro, queda pegada, no salís más de ahí después de todo lo que dijo. Pero esto, ahí vas a saber lo que son los periodistas. No, y aprovechá cualquier oportunidad, perdón, porque ahora cuando fue lo de Susana Jiménez, que había dicho, ay, ¿te acordás? Es muy enamoradizo Javier. Y ella salió a responder. Ahora Susana en la entrevista también dijo, bueno, vamos. Te engunió a Susana un poquito, ¿eh? Sí. Le tiró unos comentarios como... Sí, cuando se la nombró, se la nombró como Susana. Dijo, o por ejemplo... Con la Amalia, pero ella en ningún momento, viste que con Susana cuando quiere, te puede decir, ay, qué divina o qué... Me encanta. Me encanta. Nada. ¿Por qué le dijo? O por ejemplo, para ir a ver a Messi, dijo, bueno, vamos a conocer a Messi. Ay, con Susana también, con Amalia también, así no dice nada, no se pone mal, no sé qué cosa así, le tiró el palito. No, no, la engunió un poquito. No, la engunió un poquito a Amalia. Pero lo que pasa, lo que tiene que entender Amalia es que lo que criticamos, y no es porque ella no tiene nada que ver, porque ella no la votamos, pero si ella va a hacer un juego con la figura del presidente todos los días, ella tiene que entender que ahí es donde decimos, che, el país no está para juegos con la figura del presidente todos los días. Eso es lo único. Además, ojo, también queda como el culo del presidente todos los días, anoche dormí con él, queda como el horror. A mí me daría vergüenza de mi mujer, me traje mi campeñita, campeñita. Le falta picardía. No, no, le sobra picardía. No, no, para mí le falta. ¿Estás hablando de Yuyito? ¿Vos sabés los kilómetros que tiene Yuyito? No, pero yo estoy hablando de picardía de... No, pero ¿sabés los kilómetros que tiene en calle Yuyito? ¿Cómo te zarpa vos? A mi ley, a la hermana de mi ley, fuma bajo el agua. Yuyito viene de la época de Menem. Sí, sí, sí. Los pícaros eran eso. Entonces, estuvo con Cópola, a ver si me entendés. ¿Qué picardía de la vida? No, no, la picardía de saber vender las cosas de otra manera. Ella le está vendiendo... Mira, para mí, el mensaje es al reto de la belletonga. Mirá, ustedes quedaban haciéndose, poniéndose votos, y yo, mirá, la pegué, visten, pegué un braguetazo. Tapa de Clarín. Claro, tapa de Clarín. Pegué un braguetazo. Para mí, ella está como el resentimiento de la que fue una frustrada toda la vida, y ahora la gente dice, pero igualmente no es nadie, porque no es por ella. Ahora no quiere que le digan Yuyito, sino Amalia. ¿Me está jodiendo? El día del Congreso Yuyito decía, pero bueno, yo pensé que le decían así cariñosamente. Y yo le dije, Yuyito, y yo no me miraba en ningún momento, y me dice uno de presidencia que le diga Amalia, y mi compañero que estaba al lado le dijo Amalia, y ahí miró, y saludos a ella, no le gusta ahora que la nombren por su nombre cariño de Yuyito. Puso un poco de guerra. No se percibe Yuyito. No se percibe Yuyito, no se percibe Yuyito. Amalia. Yuyote. Qué locura, ¿no? Cuando uno tiene un poco de poder. O sea, que yo en este ambiente termino pensando que estamos todos locos. Escuchá esto. La vez pasada jodíamos con Cópola, con ella, saliendo del agua. La única foto que teníamos, saliendo del agua los dos, y Cópola estaba en sleep. Entonces yo decía, ojo que este, ¿cómo le dicen las guillotes? Guillote. No es guillote, el agua está fría porque para mí es Guillito. Y me llama Guillermo. Sí, me llama Guillermo. A mí te adoro, pero yo soy guillote y voy a demostrar que soy guillote. Pero decía en serio, digo, pero esta gente, esta gente, se cree, escucha lo que dice, ¿viste? Claro. Entonces a mí me contó la Tauro, la verdad que yo te dije, después le pedí un audio y nos mandó buena onda, pero me contó la Tauro que es compaña, y nos dijo, ché, vos sabés que Guillermo estaba enojado con Babi porque se metió con los genitales. Suena mal, suena cualquier cosa. No, no, pero él estaba como orgulloso. Le tocaste la hombría. Pero la hombría, tenés en otro lado. Pero aparte se notaba que era un chiste. Pero un chiste de buena, bueno, mirá Guillermo, haz un lomazo con el sleep. Y digo, pero mirá, no hay el sleep no marcada. No, me llamó la mañana, Babi, yo te quiero, te amo, pero yo soy guillote, te voy a mostrar que soy guillote. Te imagino. Bueno, Guille también. Si vos lo decís. Mala mía, perdón, yo soy babito. Soy babito. Vamos a la tarde. En estos momentos estamos aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Colegiales con una temperatura de 23 grados una décima. 77 el porcentaje de humedad. La presión es baja en estos momentos en la ciudad. 999.8 hectopascales. El viento sopla del sector sudeste. La visibilidad es 10 kilómetros cuando aterricemos, señores compatriotas, en el aeropuerto de Jorge Newbery. Jorge Newbery, no es de Jorge Newbery. No es, no lo compró todavía. No es de colegiales, Trañela. Tendremos una visibilidad óptima. Los esperamos cuando quieran, gusten y gracias por volar con Radio Rivadavia. Trañela, vos tenés menos avión que... Yo soy la comandante del ARAS 330 de Aerolíneas Argentina capitana de 25 años de antigüedad. Así, así, así. Buenas tardes, señores pasajeros, de Salud del Capitán. En estos momentos estamos en una altura de 10.000 kilómetros. Así es muy conchita. Y después no se le entiende nada. No, después empieza con el segundo idioma. Estamos en 20 minutos de Colán, en el aeropuerto de... Perdón, de la transmisión en el aeropuerto de Miami. Con una temperatura de 32 grados centígrados. Y todos... ¡Ah! No, y los boludos que aplauden cuando bajan el avión. ¡Ay! Los odio, los odio. Los odio. Bueno, por las maniobras. No, no se aplauden. Es horrible. No aplaudan quiere decir que es peligroso. No ponen peor. Sí, es claro que es peligroso. Una grasada, déjense de embromar. ¿Podemos colocarse los cinturones de seguridad para que no se desparramen los cadáveres? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Babi! ¿En estos momentos? En estos momentos. Bueno, ¿qué tenemos? Hoy, un tuit de Pato Bullrich. Ah, hoy hablé con Patricia. Hablaste con Patricia. Le mando un beso enorme. La amo, la amo, la amo. Bueno, hoy un tuit de Pato Bullrich haciendo alusión a los pseudomapuches. ¿Qué pasó? Volvieron a romper la bola. Dice, pseudomapuches adentro. La primera vez que se los condena por una usurpación de un predio nacional. Hace siete años usurparon este predio, decían que les pertenecía, atacaron ciudadanos, quemaron casas, pero se terminó. Villamascar y de nuevo para todos los argentinos y ellos a pagar su condena porque el que las hace las paga. Te cuento. Enseguida busqué, dije, a ver, ¿qué pasó? 2017, pseudomapuches, o sea, no eran mapuches. ¿No eran los negros? Sí, estos tipos que dicen que son mapuches, que la no sé qué. Muchonas gualas. Sí, el tema es que en aquel entonces fueron acusados por el delito, esto fue en el 2017, fueron acusados por el delito de atentado a la autoridad agravado por el uso de armas. ¿Sí? ¿Cuándo fue pato con este hombre que es Edil? Bueno, cuando fue que los putearon allá, que los patotearon, que los quisieron cagar al trompado. Sí, sí, sí. Bueno, después de eso, ¿qué vino? Vino Alberto. No nos olvidemos que Alberto, con Pietragala, los trataban con algodones. Sí, sí, los trataban pobrecitos que quieren y le dijeron, bueno, a ver, ¿qué necesitan ustedes? Vamos a hacer una cosa, les vamos a dar este pedacito, les vamos a dar este otro, les vamos a dar acá, les vamos a dar allá. Les habían dicho que iban a construir viviendas, cederles las tierras de Villa Mascardi, otras en un sitio más alejado también, donde está el lago Guillermo. Están locos, porque además todos los vecinos de la zona decían cuando estaba Alberto, che, ¿qué es esto? Los está llamando, los está tratando entre algodones y a nosotros no nos hace parte de las negociaciones. Además, con los delinquentes no se negocian. Todos, ay, pobrecitos, vamos a darle esto, vamos a darle el otro, bueno, hasta que llegó el juez Hugo Greca y dijo, señores, condena de prisión en suspenso para seis mujeres, porque eran casi todas mujeres, también hubo uno o dos tipos también. les leyó la condena a los integrantes de esta comunidad. Sí, son dos años y medio, pero bueno, no van a joder más. No sé. Los volaron. Vamos a ver, por ahora, volaron de ahí dos años y medio, no van en cana. No, tienen que ir en cana. El desastre que han hecho, yo me acuerdo que mataron un matrimonio dentro de la casa, la prendieron fuego con los dos viejitos adentro, ¿te acordás? Chicos, todo un desastre, iglesia, ¿vos te acordás lo hicieron del lado chileno? Sí, pero el obispado de San Isidro se cayó la boca. Eso era del obispado de San Isidro en todos los terrenos de la iglesia y ahí se ve que el papa dijo hagan el día, no le digan nada. Pero además no te da que sospechar si les dicen vengan muchachos, ¿qué pasó? ¿Qué querés? Hacete la casita ¿y dónde? En el lago. En lo más caro. Al lado, claro, al lado del lago, hágan tres casitas más acá. Encontraron huesos de los antepasados al lado del lago, en el medio del desierto no, ahí morían en la zona más cara. Los hijos de puta. Bueno, y entonces los echaron. listo, condenaron a las mujeres por usurpar el predio de parques nacionales. Porque mandaban a las mujeres ahí es donde murió el dorado. Se ahogó en esos quilombo, no. No, murió otro chico que espera que tengo el nombre acá. Nahuel, Nahuel era el chico. Bueno, ¿y el caradura del hermano de Cosos sigue cobrando? ¿De Maldonado? Ah, él dice que no. Dice que no, pero cobra. Un cara rota, un cara dura ese. Ese sí que es un sinvergüenza. No, lo peor de todo es que sigue posteando que lo mataron. A ver, flaco, 54 peritos. ¿Pero qué crees? Que no lo poten si es el curro de él. El día que se den cuenta que se ahogó solo no cobra más. 54 peritos, inclusive el tuyo dijo. No. Murió a un lado. No mató a nadie. Bueno, hoy rajan a uno en el cantando. Hoy sí, gala de eliminación en el cantando. ¿Qué te parece que se va? Todavía no sabemos los sentenciados, pero está floja. Para mí se va Nenu López. ¿Quién es? Una que tuvo el año pasado. ¿Pero dónde apareció? Ella era bailarina de Showmatch del año pasado. Estaba bailando. Qué barato. Era bailarina y la novia del locutor. ¿La novia del locutor? Martín Salve. No, no. ¿Cómo estás jodiendo? Y está floja, para mí se puede ir ella. También está medio floja la barba sola. Mi compañera Josefina Pouso. Ojo con la Pouso. Él canta mal, la verdad. Canta fiero. Está Matías Salé también flojo. Están todos flojos. Hay varios flojos, sí. Está bien, pero dentro de todos Matías Salé pasa a ser ahí Robert De Niro. Y sí. Entonces no creo que lo saquen. Me parece que no, no creo que lo saquen. Por eso. Sí, por eso. Es como el de Robert De Niro. Es el único, vos me nombraste todo el único que conozco. El escudero, él. Ahora, hacer un cantando con desconocidos. Con nadie es... Para eso lo hubiesen hecho con desconocidos. Claro. Y si lo sabe que antes era mucho más divertido. Claro. Tiene el personaje de la calle y te cagas de risa. Y te daban el parque. Y hasta descubrís a uno por ahí que termina cantando. Pero estos son todos cuatro de copa. No, y aparte viste esa cosa de no talento. ¿Sabes qué la que me sorprendió es la hija de Yushito? Ah, sí. Cantó bastante lindo y le puso onda. De Amalia. ¿Eh? De Amalia. De Amalia. De Amalia. De la señora. De la señora. De la señora. De la primera dama. Te conté que la hija en una nota... Ah, no, te lo conté a vos. En una hija que... Una nota que no salió al aire pero me la mostraron en postproducción. La hija de Yushito dice que la madre desde que está de novia no... No la llama más. Dice que no tiene contacto prácticamente. No le da bola. No. A la hija. Pero no lo dijo en chiste la piba, ¿eh? Lo contó como en serio en la nota. Está cegada. No, está... ¿Eh? Está enamorada. Está enamorada. Ahora todos los caminos cuando dicen a Yushito. Todos. Volvemos a darle a por el chiquito. Es que no, es que le paramos porque ella más a la hija de Yushito. No por talento, que lo debe tener porque es la hija de Yushito. De Yushito. Igual la que vaya a la avenida. Vamos a hacer un hipotecito. Quedan cuatro minutos. Mañana se pelea Yushito y Millet. Sí. Termina. Esto termina. ¿Qué hace Yushito? ¿Cómo sale a la calle? Sí, en programa ese hasta diciembre. ¿Qué? Hablando de cómo sufrió con él. No, y no va a tener temas para hablar. Qué sé yo, capaz que habla de la hija. Como si antes. Hablaba de la boludeza. ¿No? Hoy vino mi hija y me dijo, mamá, qué suerte que te peleaste con el jabón porque ahora vas a estar más tiempo conmigo. Y yo le dije, tenés razón, mi amor, te invito unas hamburguesas cuando termino el programa. Al otro día. Ah, y ayer fuimos a comer unas hamburguesas con Brenda. Qué ricas están. Estaban divinas. Así que agradezco mucho. Agradecí mi Instagram. Arroba soy Yushito. Qué mala estás vos, eh. Tiene, ¿no? Le escribe la gente, ¿no? Porque ella se nutre mucho con lo que le escriben. En las redes. Sí. Sí, le escriben. Bueno, entonces haga una cosa. Bueno, y hoy es súper lunes porque hoy arranca también. Ahora terminamos nosotros y arranca, arranca el Fantino, el programa de Fantino por amor o por dinero y arranca la nueva temporada de Bake Off. Claro, una cosa. Ya que tiene, Yushito tiene el Instagram. Sí. Escríbale y dígale, me falta una casa. No llego a fin de mes. No, en serio, es primera dama. Dígale a su marido que gana 220 lucas como jubilado. En cambio, escribíle sobre mi letra que a ella no le gusta. Escribámosle sobre lo que le falta a los argentinos. Dígale a su marido que no sea tan maleducado con los periodistas. Que no putean. Dígale a su cuñada que estudió para estar ahí. A mí se me ocurre, pero si quiere que no. La llamaban para decirle, che, decile de la cultura, decile de esto, decile de otro, porque no subiste. Decile, pregúntale, ¿cómo es el Instagram? Lo digo. Décimelo. Ahora lo damos, si le dijo Bavi que te llamemos a vos. Que me parece bárbaro, porque además le crees el Instagram. Tiene un montón de chivos en Instagram. Sí. Ahora me ha subido. A ver, Yuyito debe ser. Es Yuyito González Ok. Yuyito González Ok. Todo lo que le pasa a inseguridad de todo, llámela. Y cuéntele, por ahí así, el marido se entera. Yuyito González Ok. Vamos todos con Yuyito. Chao, hasta mañana. Hasta mañana.